The Walking Dead Sofía 61, 80 Zorro Novelas Ligera Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas de verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos nos motivan a continuar día a día de todo corazón muchas gracias 61 pasaron unos días en el campamento y, hasta donde yo sabía, no se había decidido nada más sobre mi grupo anterior y las posibles misiones de patrulla. 62. Supuse que esto se debía a que nadie podía ponerse de acuerdo sobre lo que era mejor y traté de ayudar en lo que pude cuando los demás me lo pidieron. Aparte de hablar sobre el otro grupo, había pasado mi tiempo ayudando en el campamento, generalmente acompañado por Andrea, o con los niños. Me ponía nervioso la comodidad de la vida y sabía que pronto llegaría a su fin. No sabía cuándo. Si bien me había acostumbrado a las duras eventualidades de la vida, me estaba cansando de ellas. 63. Por una vez, quería algo bueno y este grupo tenía la capacidad de proporcionármelo. Un día me desperté sola en la tienda de campaña que compartía con Karol y Sofía, y por un momento me quedé allí tumbada mirando el techo de la tienda. Esto era algo habitual, ya que Karol se iba temprano por la mañana para ayudar a Lori con los trabajos que había que hacer y Sofía era claramente madrugadora. La pareja nunca me despertaba, siempre se marchaban en silencio y yo siempre le pedía a Karol que me despertara por la mañana cuando lo hacía. Ella siempre respondía diciendo que yo parecía tranquila y que no quería molestarme. Su consideración siempre me hacía sonreír. El campamento estaba lleno de actividad cuando salí de la tienda. No parecía que estuviera sucediendo nada inusual. Vi a Karol y Lori reunidas junto al tendedero como esperaba, Dale estaba encaramado en lo alto del techo de la casa arrogante en su turno de vigilancia, se escuchaba la charla más fuerte de Ted Ogilen desde el lado del fuego y los niños estaban jugando junto a la tienda de los grimes, contentos con la compañía de los demás. Los demás no estaban a la vista, pero deduje que estaban haciendo varias actividades. Decidí que no tenía hambre y no tenía nada mejor que hacer, así que me aventuré a buscar a mi perro. La tienda de Darill estaba vacía, lo cual era cuanto menos inusual, aunque seguí caminando fuera del campamento hasta que me encontré con los establos. Eché un vistazo rápido al interior y, efectivamente, allí estaba Darill, de pie junto a uno de los establos. Toby yacía cerca mientras el cazador estaba ocupado cepillando a uno de los caballos y me aventuré un poco más. Fruncí el ceño y observé al hombre en silencio. Su actitud hacia mí había cambiado desde nuestro primer encuentro, eso era seguro. Habían desaparecido las miradas de enojo y su tono de enfado. No estábamos ni cerca de ser amigos, eso lo sabía, ya que el hombre nunca iniciaría ninguna interacción y las únicas veces que hablaríamos sería cuando yo fuera a ver a Toby. Sin embargo, no me tomé a pecho la falta de comunicación, ya que Darill no parecía hablar con mucha gente en el campamento. Era un solitario, según había deducido por la observación. Parecía preferir mantenerse apartado e incluso su tienda estaba situada en los límites del campamento principal. Por su privacidad, según había deducido. Permanecía en silencio a la hora de la cena y normalmente se mantenía apartado durante la mayor parte del día. Aunque parecía que Darill era así y su comportamiento no era inusual para nadie más en el grupo. Sin embargo, la familiaridad seguía ahí. Había algo en el hombre que no podía identificar y que me parecía conocido. Preguntarle al hombre estaba fuera de cuestión, ya que todos mis intentos anteriores de investigar qué era lo que me resultaba tan familiar generalmente terminaban con una respuesta amarga del hombre y el tema se abandonaba. Apenas ver al hombre me hacía difícil distinguir esta familiaridad y hacía tiempo que había renunciado a tratar de descifrarlo. Parecía que seguiría siendo un misterio para siempre. —¿Vas a quedarte ahí parada mirándome todo el día? —murmuró Darill después de un rato, sin siquiera mirarme. Me sobresaltó el sonido de su voz rompiendo el silencio, pero no el hecho de que supiera que yo estaba allí. Di unos pasos hacia los establos, alertando a Toby de mi presencia y permití que el perro me mimara por unos momentos. —No pensé que fueras el tipo de persona a la que le gustan los caballos —dije después de un largo período de silencio. Darill se encogió de hombros. —Me da mucho que hacer. Además, supongo que se lo debo a Erschel por haberme llevado su caballo sin pedir permiso, me dijo y volvimos a quedar en silencio. Decidí que tenía que solucionarlo. Recuerdo que, cuando era más joven, mis padres nos inscribieron a mi hermana y a mí en unas clases de equitación. Empecé a decir sin rumbo fijo, sin importarme si el hombre me escuchaba. Odiaba la idea, pero Jessica me arrastró a ello. Yo tenía sólo trece años en aquel momento y recordé que el profesor me había llevado hasta allí a lo que yo llamaría un monstruo y me había dicho que ese sería el caballo que montaría durante mis clases. Una gran yegua blanca llamada Ángel. Resoplé de risa y le di una palmarita a Toby en la nariz. —Un nombre apropiado, por supuesto. Estoy bastante segura de que era un engendro del infierno. Darill permaneció dándome la espalda, aunque había dejado de cepillar al caballo por un momento. De todos modos, en mi primera lección, mi maestro me dijo que yo estaría montando a caballo mientras él sostenía las lluvias. Sólo para acostumbrarme a Ángel. Ni siquiera un minuto sobre el caballo y algo salió mal. No estoy seguro de que, tal vez algo debió asustar al maldito animal o tal vez simplemente no me quería mucho. Un minuto estaba sentado sobre su lomo, temblando de miedo, y lo siguiente que supe fue que Ángel se había encabritado y yo estaba en el suelo. Me rompí el brazo y nunca volví allí. Darill se volvió hacia mí con una ceja levantada y me encogí de hombros. Odio los caballos. No esperaba una risa del cazador, así que me llevé una grata sorpresa cuando una sonrisa apareció en el rostro de Darill y una pequeña risa brotó de sus labios. Crecí con ellos, murmuró Darill. Me han tirado de ellos muchas veces, pero siempre me he levantado. Fruncí el ceño. Entonces, o eres muy valiente o eres muy estúpido repliqué. Darill sonrió con sorna. No le tengo miedo a ningún caballo arqueé una ceja. Yo tampoco. Como si hubiera sido una señal, uno de los caballos de los establos a los que me encontraba de espaldas decidió sacar la cabeza y me sobresaltó. Salté hacia atrás y grité, lo que sólo logró demostrarle al hombre lo que había dicho. Darill se rió entre dientes y yo fruncí el ceño al ofensor animal, retrocediendo para que no pudiera tocarme. Seguro que no. Asintió, se volvió hacia el caballo que tenía delante y continuó con su actividad anterior. El silencio había vuelto. Me gustaba mucho más cuando el cazador no era tan solemne y gruñón, decidí rápidamente. Aunque no hablaba mucho, tenía una sonrisa agradable, aunque era raro verla aparecer en su rostro. Aunque era una sonrisa que estaba decidida a ver de nuevo. Espero que Toby no te haya causado muchos problemas, ¿no? Dije. Maldito Chucho, para empezar, no me deja en paz respondió Darill. Miró por encima del hombro al perro en cuestión y por un breve instante se encontró con mi mirada. Es un milagro que un perro haya logrado sobrevivir tanto tiempo y que tú hayas logrado sobrevivir con él. Pensaba que el animal sólo se interpondría en tu camino, haría demasiado ruido y atraería a los frikis. Toby es un buen perro. Por lo que he visto, creo que es un buen compañero asintió Darill. Si no fuera por Toby, no sé cuánto tiempo habría durado admití, alborotando las orejas del perro. Darill asintió y tarareó. ¿Caza? Fruncí el ceño ante la pregunta y Darill me miró cuando no respondí. Parece que podría ser un buen perro de caza, especialmente después de todo lo que has dicho sobre él. Hizo una pausa para mirar a Toby. Estaba pensando en llevarlo conmigo la próxima vez que vaya a cazar, para verlo en acción. Me miró a los ojos de nuevo. ¿Si te parece bien? Me sobresalté por la pregunta de Darill y me detuve un momento. No puedo prometerte que te escuche. Él responde a mis órdenes, pero no sé si los demás lo harán. Le dije al hombre con sinceridad y Darill asintió. Podría ser útil me dijo Darill. Es un perro fuerte, con dientes y garras afiladas. Me imagino que habrá derrotado a algunos nerds en su vida. Asentí en silencio. Me vendría bien una ayuda extra con la caza, y me imagino que será muy fácil entrenarlo para que me dé órdenes. Especialmente porque parece que le gustó. Darill le dio unas palmaditas al caballo que estaba a su lado y luego entró en su establo para guardar el cepillo que había estado usando con él. Cuando se sumergió, cerró la puerta del establo detrás de él y se volvió hacia mí. Probaré con él algunas órdenes simples en el campamento, practicaré antes de ir a cazar. Si las responde, entonces creo que estaré bien con él en el bosque. Si no lo hace hizo una pausa y exhaló profundamente. Entonces puedes venir conmigo también, si estás dispuesto. Levanté una ceja ante esto. ¿Qué? Pregunté asombrado por la sugerencia. Si solo te responde a ti, entonces tendría sentido que vinieras. Darill se encogió de hombros, su actitud se volvió tensa e incómoda. Creí que preferías cazar solo pregunté levantando una ceja. Sí, lo sé asintió Darill. Pero creo que el chucho será útil y quiero verlo en acción. Tartamudeé las palabras, abriendo y cerrando la boca como un pez sin palabras durante unos momentos antes de poder articular una frase. No quiero estorbar admití, sabiendo que sería más una carga que un recurso cuando se tratara de cazar con Darill. Has estado sola por más tiempo que nadie en este campamento, creo que has descubierto tus sentidos más de lo que crees. Si necesitas ayuda, allí estaré. Se encogió de hombros. No tienes que hacerlo si no quieres. Se rascó la nuca, torpemente, y miré a Toby. Está bien asentí finalmente, un tanto torpemente yo también. Solo dime si me necesitas. Darill asintió y pasó a mi lado, saliendo de los establos. Toby se detuvo antes de trotar tras él y fruncí el ceño, pensativa. ¡Qué extraño giro de los acontecimientos! No sé cuánto tiempo habíamos estado conduciendo, pero sabía que tendríamos que parar pronto y descansar. De vez en cuando, miraba el indicador de combustible y sabía que pronto también sería un problema. Sin mencionar el hecho de que el cansancio estaba empezando a aparecer. Como conductor, esperé pacientemente las órdenes que Michonne estaba dispuesta a darme y seguí sus indicaciones, sin cuestionarlas. Necesitábamos alejarnos lo más posible del campamento. Afortunadamente, con nuestra ventaja y sabiendo que estarían demasiado ocupados para ir a buscarnos por el momento, me sentía mucho más tranquila con respecto a nuestra situación. Merle había estado en silencio en la parte trasera del camión durante mucho tiempo, algo por lo que me sentía agradecida. Al principio estaba animado y nos hacía comentarios uno tras otro, pero pronto se calmaron. Supuse que el hombre también estaba descansando del agotamiento que debía haber sentido y yo ansiaba hacerlo también. Entra aquí dijo de repente la voz monótona de Michonne. Detuve la camioneta a un lado de la carretera. No había nada que ver aparte de varios autos abandonados, así que me pregunté por qué Michonne nos había hecho detenernos allí. —Necesitamos conseguir un vehículo más rápido —explicó como si percibiera mi confusión. —La camioneta es demasiado lenta y demasiado visible. Si hacemos un puente con uno de estos autos y nos ponemos en movimiento de nuevo, será más difícil para ellos rastrearnos entonces. —Suenas muy segura de que vendrán a por nosotros —dije débilmente. Michonne no respondió y salió de la camioneta, cerrando la puerta de golpe detrás de ella y haciendo que la camioneta se sacudiera. El sonido despertó a Merle. —¿Nos detuvimos? —grunó, cansado. Se escuchó un temblor mientras Merle trepaba hasta la parte delantera de la camioneta para sacar la cabeza por encima de los asientos. —¿A dónde se fue el negro? —Para poner en marcha otro vehículo y, por favor, no la llames así —murmuré, mirando al hombre por encima del hombro. Merle se limitó a sonreír y no hizo ningún comentario. —Salí y abrí la persiana para Merle y Toby antes de recoger nuestras maletas y buscar a Michonne. —Ella estaba junto a una camioneta roja y parecía tener suerte. Merle también tomó algunas maletas y nos dirigimos a la camioneta, esperando a que Michonne terminara con ella. Sin perder de vista el área circundante, me perdí en mis pensamientos por un rato, sin saber realmente cuánto tiempo estuvimos esperando que el auto arrancara. Cuando el motor rugió, me sobresalté un poco y Michonne se volvió hacia nosotros. —Esto parece estar bien. Tiene un tanque de combustible y todo parece estar funcionando perfectamente —gritó, acercándose y tomando sus maletas de mis manos. Dejamos todas nuestras cosas en la parte trasera y Toby saltó obedientemente con ellas, descansando en la cama. —¿Quién conduce? —pregunté. Eché un vistazo a Merle y dije, —Estás descartado. Él arqueó una ceja. —El hecho de que no tenga mano no significa nada —grunó. —Puedo conducir perfectamente, si no mejor que vosotras, tías. Puse los ojos en blanco y me volví hacia Michonne. —Yo conduzco, ya has hecho suficiente —dijo mientras rodeaba el vehículo y se sentaba en el asiento del conductor. —¿Quieres viajar en la cabina o en la parte de atrás? —pregunté, volviéndome hacia Merle. Él frunció el ceño. —No me vas a poner en el asiento trasero otra vez. —Es muy incómodo. —replicó, mirando la parte trasera de la camioneta. —Está bien, puedes viajar en el taxi con Michonne resoplé, subiendo a la parte trasera con Toby y las maletas. —¿Te importaría cerrar eso? —le pregunté al hombre. Merle accedió y cerró la parte trasera del auto. —De todos modos, ¿mi jodido nombre es Michonne? —murmuró para sí mismo, dirigiéndose hacia la puerta del taxi. —Se amable —le advertí antes de que pudiera entrar. —Ya no tenemos tiempo para tus tonterías racistas. Miré al hombre con enojo y lo vi reírse. —Las mujeres guapas como tú no deberían decir palabrotas, se rió entre dientes. Yo simplemente seguí mirándolo con enojo mientras él subía al taxi y cerraba la puerta detrás de él. Noté la mueca de disgusto de Michonne al ver quién se uniría a ella en la parte delantera, aunque de todos modos puso el auto en movimiento sin quejarse. Me senté junto a Toby en la parte trasera de la camioneta, mirando pasar el mundo, esperando que la pareja en la cabina no discutiera demasiado. Toby se apoyó contra mi costado, contento de quedarse dormido con el traqueteo de la camioneta. Miré a nuestro alrededor, no tan cómodo para dormir y en cambio me perdí de nuevo en mis pensamientos. Con un suspiro, me pregunté a dónde nos llevaría este nuevo mundo a continuación. Se había corrido la voz por el campamento de que nos reuniéramos en la casa de campo con bastante rapidez y pronto la gente se estaba apiñando para escuchar lo que fuera que se dijera. Sentí curiosidad por lo que estaba sucediendo y entré con Daryl, ya que ambos regresamos al campamento a la misma hora para escuchar las noticias. Dentro, me senté junto a la entrada de la sala principal de la casa, mientras Daryl se apoyaba contra la pared a mi lado con Toby a sus pies como siempre. La mayoría del grupo ya estaba allí, salvo Rick, Shanne y Erschel. El resto de nosotros esperábamos su aparición con un montón de charlas. Me volví hacia Daryl, que estaba absorto en la actividad de mirar fijamente a la pared de enfrente. Se desconocían los motivos. ¿Crees que se trata de mi otro grupo? Le pregunté al hombre, rompiendo su concentración. Daryl me miró y se encogió de hombros. No lo sé, respondió. Aunque es más que probable. En ese momento aparecieron los tres miembros restantes del grupo y la sala quedó en silencio mientras esperábamos que comenzara esta reunión no oficial. Todos nos preguntábamos por qué nos estábamos reuniendo ese día, sin duda. Todas las miradas se dirigieron al líder mientras se aclaraba la garganta. ¿Están todos aquí? Preguntó Rick, mirando a su alrededor. Tras confirmarlo, suspiró. He convocado esta reunión hoy porque Erschel y yo creemos que podemos estar bajo amenaza en este momento. La mirada que Rick le dirigió al viejo granjero estaba llena de disgusto y deduje que se debía al hecho de que el argumento de Erschel sería uno para exigirnos que todos nos marcháramos de su tierra. La mirada de Rick se posó en mí con una mirada de disculpa. Fruncí el ceño con confusión, pero antes de poder cuestionarlo, Rick se explicó. Gracias a Ruby, sabemos que hay otro grupo cerca. Sentí que todos me miraban, aunque me obligué a evitar todas sus miradas y opté por seguir centrada en Rick. Esperaba a ver a dónde quería llegar con esto. Creemos que un grupo más grande. Un grupo más fuerte, Rick, no lo sabemos. Sería Shanne quien me interrumpiera. Solo estás creyendo en la palabra de una persona, alguien a quien apenas conocemos. Miré al policía y me encontré con su mirada desconfiada. Esperaba su juicio, ya que me estaba acostumbrando a él durante el tiempo que había estado aquí. No miento le dije con firmeza. Shanne alzó una ceja con aire satisfecho. La mayoría de nosotros ni siquiera conocemos la historia completa. La chica solo te la contó a ti, Rick replicó en voz alta. Yo también estuve presente cuando la joven dama nos contó su historia, dijo Erschel. Y creo firmemente en cada palabra que salió de su boca. Si insistes en causar problemas, ya sabes por dónde está la puerta. Yo también estuve allí, murmuró Daril a mi lado, ofreciéndose a ayudarme aunque no dijo nada más. Oh, porque voy a confiar en la palabra del paleto endogámico, ¿qué propones que hagamos, Rick? Interrumpió Lori en voz alta a Shanne, mirando fijamente a su marido e ignorando la mirada que Shanne le dirigió. Al mirar torpemente a Daril, vi que su rostro volvía a mostrar una expresión ceñuda mientras miraba a Shanne. Dices que este grupo es más grande que nosotros, más fuerte que nosotros y está cerca. Entonces estamos bajo amenaza, ¿así que qué hacemos? Erschel y yo hemos estado discutiendo la idea de hacer patrullas, afirmó Rick. Enviar pequeños grupos para localizar al grupo y así saber dónde están y si corremos algún peligro. Suena un poco vago, murmuró Andrea, cruzándose de brazos. ¿Y cómo sabemos que ese otro grupo es una amenaza? ¿Cómo sabes que son malas personas? Preguntó Dale, diplomáticamente. No le tomé ninguna reprimenda a ese hombre, ya que estaba tan desinformado como la mayoría de los presentes en la sala. Un pasatiempo favorito de los hombres del grupo era ir a la parte femenina del campamento y elegir a una chica para pasar la noche. Arrastraban a la elegida hasta su tienda, donde procedían a hacer con ella lo que quisieran. No creo que necesite explicar más, ¿no? No puedo contar las noches interminables que he pasado escuchando los sollozos de las mujeres que me rodeaban mientras intentaba dormir. Yo misma fui una de las afortunadas que no tuve que ser sometida a esa forma de tortura, pero toda la experiencia no me dejó sin cicatrices murmuré sin ninguna emoción, mirando a Dale. El líder del grupo tomó a mi hermana como suya y le lavó el cerebro para que lo amara. Ella era su juguete. Eso es lo que éramos todas las mujeres. Hice una pausa y miré alrededor de la habitación. Ninguna de ustedes sabe ni la mitad de lo que han hecho. Me volví hacia Dale. Pero puedo asegurarles que son más que malas personas, hubo un largo silencio en la sala, que era ensordecedor. No me arrepentía de lo que había dicho y no me importaba la cantidad de ojos que ahora me observaban. Tenían que saberlo. Tenían que ser advertidos. ¿Cuántos son? Preguntó Lori, rompiendo el silencio y dirigiendo la pregunta hacia mí. Me encogí de hombros. Cuando yo estaba en el campamento había por lo menos más de treinta. Pero ahora el número habrá disminuido considerablemente murmuré, pensando en la noche en que me escapé. —¿Cómo lo sabes? —preguntó Shane, cruzándose de brazos y mirándome fijamente. Suspiré y puse los ojos en blanco. Me junté con otra mujer en el campamento y planeamos escapar. El campamento estaba en un antiguo campo de fútbol, por lo que estaba vallado y aislado del mundo exterior, y se hacían patrullas alrededor del campamento para deshacerse de los muertos que se quedaban, lo que se hacía en silencio. La otra mujer, me tragué el nudo que tenía en la garganta mientras pensaba en mi amiga. Una noche, Michonne y yo hicimos un agujero en la valla y disparamos un tiro para alertar a los caminantes que estuvieran cerca. Logramos escapar con otra persona y el campamento quedó sumido en el caos. No estoy segura de cuántos sobrevivieron. ¿Cómo sabes que ese grupo sigue ahí? ¿Seguro que existe la posibilidad de que los caminantes los hayan matado a todos? —preguntó Tedog. Miré a Sofía, que estaba sujeta por su madre, y negué con la cabeza. Cuando Sofía y yo regresamos a la carretera para buscarlos, algunos hombres de ese grupo vinieron a saquear algunos de los autos le dije. —Debía haber unos diez hombres en la carretera, así que puedo deducir que habría algunos más al menos en el lugar donde estaban acampando. Tedog asintió, satisfecho con la respuesta. —Así que simplemente vamos a confiar en tu palabra, ¿quién más sino Shane? —Ruby está diciendo la verdad. Intervino Sofía, fulminando al hombre con la mirada. El arrebato sorprendió a Shane, que no habló, lo que permitió que Rick interviniera primero. —Así que, como ves, ahora tenemos una opción limitada, si no la única, continuó Rick. —Enviamos patrullas con la esperanza de encontrarlos y monitorear sus movimientos o podemos esperar a ciegas y con miedo de que ataquen cualquier día. Erschel se aclaró la garganta. —Y también está el asunto en el que debo defenderme con firmeza, Rick, dijo el hombre, mirando al ex-Sheriff. Rick simplemente lo miró con enojo. —¿Qué pasa? —preguntó Lori, esperando la respuesta de su marido. Rick la ignoró. —Eso no forma parte de esta discusión —dijo, poniendo fin a todo lo que Erschel tenía que decir. Los dos hombres se miraron con frialdad. Miré a Darill, que me miró a los ojos con una ceja levantada. —Ahora, debemos hablar de patrullas. —Bueno, si hay otro grupo como dijiste, quizás se quedarán en un lugar más seguro que en el bosque. —preguntó Magie. —¿Quizás en la ciudad? —La última vez que fui, estaba abarrotado de caminantes, replicó Shane con una mirada extraña. Una de las mujeres, Patricia, dejó escapar un tímido jadeo y hubo un breve momento de silencio. Supuse que había algo que no sabía y tomé nota de preguntarle a Andrea más tarde. —Pero ellos no lo saben —murmuró Magie, mirando fijamente al hombre y acariciando la espalda de Patricia con cariño. —Ese es el lugar más grande del mapa cercano, lo más probable es que hayan encontrado un campamento cerca para abastecerse. —¿Y qué hay del pueblo en el que vas a saquear? —preguntó Rick, dirigiendo su pregunta a Magie. —Ella negó con la cabeza. —Demasiado pequeño y apartado para que se notara. —Habrían ido primero a la ciudad más grande —dijo, mirando de reojo a Glenn, que de repente se había sonrojado. Estudié la conversación en silencio. —Por si acaso, vale la pena hacer otro viaje a la farmacia para reunir la mayor cantidad de suministros posibles en caso de que la encuentren. —¿Reducir los viajes fuera de la granja? —sugirió Rick, mirando a Erschel y a Magie. El padre y la hija intercambiaron una mirada significativa antes de que Magie asintiera. —Podría ir hoy mismo. —Sería muy rápido —dijo. Sin embargo, después de una pausa, agregó. —¿Pero podría ser útil un par de manos extra? —¿Puedo ir? —sugirió Glenn, demasiado emocionado. Erschel tosió con fuerza y Rick suspiró. —Tal vez sería mejor que fuera a alguien más. —Te necesitaré, Glenn, cuando discutamos las patrullas más tarde. Glenn parecía desanimado, pero asintió de todos modos. Magie parecía imperturbable. Rick miró alrededor del grupo antes de mirarme fijamente. —Ruby podría acompañarte. Me quedé totalmente desconcertada por su oferta, pero recordé mi conversación con el líder sobre cómo quería hacer cosas más activas, en lugar de cosas domésticas, para el campamento. Asentí con la cabeza en señal de agradecimiento hacia Rick, sorprendida de que confiara en mí lo suficiente como para ir a buscar suministros, antes de girarme hacia Magie. La chica estaba sonriendo y sonrió cuando me miró a los ojos. —Voy a ensillar un caballo. Después de eso, la chica salió de la sala y su salida pareció haber puesto fin a la reunión, ya que la gente comenzó a levantarse de sus asientos y a desalojar la sala. En lugar de seguirlos a todos, estaba más preocupada por lo que Magie acababa de decir antes de irse con su estilo dramático. —¿Caballo? Murmuré sin dirigirme a nadie en particular. El hombre que estaba a mi lado se rió entre dientes. —Es hora de enfrentar tu miedo, niña, se rió Daryl, saliendo de la habitación y de la granja con Toby a cuestas. No estaba muy segura de cuánto tiempo habíamos estado conduciendo antes de que Michonne finalmente detuviera el auto en una pequeña estación de servicio y dijera que nos quedaríamos allí por la noche. Los recuerdos de cuando Laurent, Jessica y yo nos quedamos en una estación de servicio como ésta pasaron por mi mente cuando salté del camión. Aunque no podía negar y decir que no estaba agradecida de estar en tierra nuevamente. Estar sentada en la parte trasera del camión durante el largo periodo de tiempo que estuve, definitivamente me había dejado un poco dolorida. Después de vaciar el camión, los tres, y Toby, nos quedamos mirando la gasolinera vacía, sin decir nada por un momento. Soplaba el viento y el único sonido era el del cartel de la tienda que crujía con la brisa. Sin duda me dejó una sensación espeluznante. Miré a Michonne a mi lado. —¿Vamos a entrar o nos quedaremos aquí mirando? —Tengo el culo helado —murmuró Merle. Suspiré y Michonne se acercó, agarrando con fuerza su katana en la mano. Me volví hacia Merle y le entregué mi cuchillo, que tomó con una ceja levantada. —No quiero dejarte desarmado —le expliqué con un suspiro, levantándome propio bate y comprobando que tenía mi arma. —Salud, cariño —respondió Merle, mirando la espada con aprecio. —Espero que me lo devuelvas, le dije con firmeza. Merle simplemente sonrió y seguimos a Michonne hasta la puerta. Dentro reinaba un silencio inquietante. Dejé a Toby fuera para que vigilara, cosa que no le hizo mucha gracia al perro, mientras los tres recorríamos la tienda con la mirada. Michonne se ocupó de la oficina trasera, dejando a Merle y a mí a cargo de la tienda principal y los baños. No era muy grande, pero las estanterías dificultaban la visibilidad de todo. Me quedé al lado de Merle mientras caminábamos por los pasillos en silencio. Tuve que reconocerle al paleto que se callara para variar y me sentí un poco reconfortado en su presencia. Sin embargo, pronto nos separamos cuando Merle se dirigió a una parte de la tienda y yo me quedé con el repugnante trabajo de limpiar los baños. Con cautela, me dirigí hacia la puerta, con una sensación de miedo en el estómago mientras levantaba mi bate y empujaba la puerta sucia para abrirla. Lo hizo con un crujido, que maldije en voz baja. Me detuve para escuchar si había movimiento antes de aventurarme dentro, dejando que la puerta se cerrara detrás de mí silenciosamente. Después de revisar minuciosamente el baño de mujeres, lo encontré vacío y suspiré aliviada. Sin embargo, mi ansiedad aumentó nuevamente cuando recordé que todavía tenía que lidiar con el de hombres. Repetí las mismas acciones cautelosas mientras me acercaba y abría la puerta y procedía a revisar los cubículos. Sin embargo, cuando llegué al último cubículo, bajé la guardia. Ya había llegado a la conclusión de que estábamos a salvo y fui descuidada con el acto final de revisarlo. Este error casi me cuesta caro. Justo cuando estaba a punto de salir del baño para avisar a los demás, una mano podrida me agarró del hombro y un aliento pestilente llenó mis sentidos. Apenas pude soltar un grito mientras intentaba empujar al hombre muerto, aunque éste era mucho más fuerte y me arañaba con avidez. Tomé mi bate e intenté apuntarle a la cabeza, pero sólo logré golpearle el costado. Fue suficiente para soltarme y se tambaleó hacia atrás. Cuando volvió a atacarme, el agarre de mi bate estaba flojo y mi arma cayó al suelo en vano y me quedé desarmado mientras el hombre muerto se acercaba a mí con la intención de destrozarme. Justo cuando pensaba que todo había terminado, me empujaron a un lado y mi cabeza golpeó el lavabo contra el que caí con fuerza. Mi visión estaba borrosa, pero ahora podía distinguir dos figuras. Una en el grupo y la otra encima. Se oyeron crujidos y gruñidos antes de que de repente todo quedara en silencio. Mi visión seguía borrosa y me llevé una mano a la cabeza donde más me dolía. Encontré algo húmedo y no tuve que adivinar qué era. «¿Estás bien?» Preguntó una voz ronca. La reconocí de inmediato, pero no respondí. Me zumbaba la cabeza y todavía intentaba concentrarme. Alguien se agazapó frente a mí y supe que se trataba de Merle. «Estás sangrando» observó con un murmullo. No tuve energía para responder, pero sentí que alguien colgaba de mi brazo y me levantaba. Merle me ayudó a salir del baño y mi visión empezó a aclararse, aunque todavía me dolía la cabeza. Me dejó junto al mostrador. «Hola, Mickey!» Gritó. Después de unos momentos, Michonne apareció enojada desde la oficina trasera, con la mirada fija en Merle. «No me llames así» gruñó. Merle la ignoró y se limitó a señalarme. Se volvió hacia mí y frunció el ceño. «¿Qué pasó?» La vieja Ruby se encontró con un tipo en el baño y trató de ser demasiado amistosa. La empujé al lavabo por error para poder golpear al bastardo. Michonne se volvió hacia el paleto y lo miró con dureza. «¿Por error?» Preguntó. Vi la expresión sombría en el rostro de Merle y la mueca en sus labios. «Oye, escucha aquí, Merle» me salvó. Interrumpí rápidamente, silenciando al hombre. «Fue un accidente. Si no hubiera sido por Merle, me habrían devorado» le dije con firmeza a la mujer de piel oscura. No dijo nada durante unos momentos, simplemente frunció los labios con fuerza antes de inclinarse hacia adelante para revisar mi cabeza. «¿Te duele?» Preguntó ella con la mandíbula apretada. «No es más que un dolor de cabeza» murmuré como respuesta. Michonne asintió. «No parece grave. Iré a buscar algo para aventarlo y veré si hay algún analgésico en la parte de atrás». Luego se volvió hacia Merle. Mete al perro y empieza a tapar la puerta. Merle enarcó una ceja ante la orden y se dispuso a replicar, pero Michonne se dio la vuelta y se fue antes de que él tuviera la oportunidad. El hombre se conformó con mirarla con enojo. Hubo un largo silencio mientras Merle la miraba fijamente, pensando qué hacer. Se conformó con cumplir sus deseos y se dirigió a la puerta para dejar entrar a Toby. Una vez dentro, Toby se me acercó de un salto y empezó a quejarse, como yo esperaba. Le di unas palmaritas suaves y miré al campesino, que estaba ocupado con sus órdenes, con el ceño fruncido. «Hola», Merle lo llamé. Se detuvo y se volvió hacia mí, con una ceja levantada en el rostro. «Gracias por lo que hiciste. Me salvaste la vida». Hice una pausa y suspiré. «Te debo una». Merle se rió entre dientes y negó con la cabeza. «¿Me salvaste a ese campamento, cariño? Supongo que ahora estamos a mano, ¿no?» Sonreí, pero él no me devolvió la sonrisa. Aunque no me importó. No me entusiasmaba especialmente la perspectiva de montar a caballo. Lo que quería decir con entusiasmado era que estaba absolutamente aterrorizado. Caminé sin rumbo por el campamento, esperando que Maggie viniera de buscarme, tratando de convencerme de subirme a cualquier bestia que me trajera. No había sentido este miedo en mucho tiempo, ya que después del recuerdo de mi incidente con el caballo llamado Ángel, me había asegurado de mantenerme bien alejado del animal. También había hecho un buen trabajo durante los 20 años posteriores al incidente. Eso fue hasta ahora, al parecer. Sin embargo, mis oraciones fueron respondidas cuando Maggie se acercó a mí, sin un caballo a la vista y con una mirada descorazonada en su rostro. «No puedo llevarme los caballos, me temo», me dijo. «Acabo de ir a ensillar un par y Garil me dijo que no podíamos usar ninguno de los equipos. Dijo que había empezado a limpiarlos antes de que supiéramos de este viaje a la ciudad. Las sillas de montar y los arneses están en remojo en este momento, así que no se podrán usar hoy. Supongo que solo estaba intentando hacer algo bueno. No fue el momento adecuado, eso es todo» dije, mientras mi estómago daba saltos de alegría. Maggie asintió antes de sonreír. «Usaremos la camioneta, te veo allí en cinco minutos». Una vez que asendí, Maggie se fue y regresó a la granja para recoger sus cosas. La miré mientras se alejaba y luego me di vuelta para ir a buscar al campesino, pero lo encontré caminando hacia mí desde la dirección de los establos. Cuando se acercó, vi que en sus manos estaban mis armas. Las miré con vacilación y esperé a que me alcanzara. «Pensé que querrías tenerlas cuando hagas el viaje», dijo Garil, ofreciéndome las armas. «No se puede ser demasiado cuidadoso, ¿eh?» Sonreí levemente y las acepté. Sostener mis armas nuevamente fue una sensación extraña, aunque rápidamente guardé mi cuchillo y mi pistola, antes de agarrar mi bate cómodamente. «Gracias» le dije. Daríl asintió una vez y se dio la vuelta para marcharse. «Gracias por lo que hiciste tú también». El cazador se quedó paralizado y, tras una pausa, se volvió hacia mí con expresión inocente. «Con los caballos». «No sé de qué estás hablando» dijo Daríl en un tono que decía lo contrario. Mi sonrisa se hizo más amplia y Daríl asintió una vez más en señal de reconocimiento. Se giró para irse de nuevo y yo hice lo mismo, solo para ser detenido nuevamente por el sonido de su voz. «Ten cuidado». Fue mi turno de detenerme ahora por la sorpresa y me volví hacia el hombre, lista para responderle, solo para encontrarme con su figura alejándose. Quizás había imaginado su voz. Con el ceño fruncido, me giré y continué mi camino hacia la camioneta, feliz de viajar sobre cuatro ruedas en lugar de cuatro piernas. Habíamos acampado dentro de la tienda principal de la gasolinera, intentando estar cómodos durante nuestra estancia. Habíamos cerrado con llave y habíamos intentado atrincherar las puertas con lo poco que teníamos, por si algún muerto que pasara por allí intentaba entrar. Aunque no estábamos seguros del estado de las personas que habíamos dejado atrás, solo podíamos esperar que no vinieran a por nosotros. Michonne preparó una cena improvisada con varios suministros que se encontraron en los estantes de la tienda. Era obvio que alguien había estado antes para recoger suministros, aunque todavía quedaba una variedad de alimentos y cosas para que las tomáramos. Definitivamente eran necesarios, ya que nuestros suministros de la huida eran bastante limitados. Michonne me había vendado la cabeza con lo que había cogido de nuestra huida y me había dado unos analgésicos que encontró en un cajón de la parte trasera. Todavía me sentía un poco mareado, aunque a medida que pasaba el tiempo la sensación empezó a disminuir. Nos sentamos todos juntos, reunidos junto a la caja registradora, y comimos en silencio. —Todos parecíamos perdidos en nuestros propios pensamientos, como si nuestra situación acabara de caer en la cuenta. —Entonces, ¿qué pasa ahora? —pregunté, rompiendo el silencio un tanto incómodo. Nadie respondió. —No hemos hablado de esta parte. Miré a Michonne con atención. —Tenemos opciones limitadas —dijo, encogiéndose de hombros después de una pausa. No me estaba mirando, sino que tenía la mirada perdida en el otro lado de la tienda. Podemos ir por caminos separados o podemos permanecer juntos. Supongo que nuestra principal prioridad, ya sea que permanezcamos juntos o no, es alejarnos lo más posible de esa gente. Sin duda los hemos cabreado muchísimo y tenemos que encontrar una manera de mantenernos alejados de ellos si deciden venir a buscarnos. Sin mencionar simplemente el hecho de permanecer con vida. —Escucha, escucha —murmuró Merle en señal de acuerdo, con los ojos fijos en su comida. —¿Qué propones que hagamos? —pregunté, ignorando a Merle. Esperé pacientemente la respuesta de Michonne. —No puedo tomar la decisión por ti —michonne se encogió de hombros una vez más. —Honestamente, creo que podemos ser más fuertes juntos y creo que tenemos más posibilidades de sobrevivir como grupo. —No tengo a dónde ir —comencé, suspirando, ya había tomado una decisión. Ni siquiera sabría por dónde empezar si saliera sola. Michonne asintió una vez y desvió la mirada hacia el paleto sorprendentemente silencioso. Si ahora sentía que lo estaban observando, no lo demostró. —Era extraño ver al hombre tan perdido en sus pensamientos y sin una sonrisa burlona en el rostro. —¿Y tú? —preguntó con monotonía. —Puedes dejarnos, días, ya no tienes ninguna obligación. —Eres libre de hacer lo que quieras. —Ladeó la cabeza y arqueó una ceja. —¿O puedes quedarte? —Tienes esa opción. —Aún no lo he decidido —murmuró Merle, quedándose callada y mirando fijamente la pared de enfrente. Michonne entrecerró los ojos y suspiró. —No me queda nadie —comenzó, levantando la vista al techo. —La estudié en silencio. —Ese campamento era todo lo que conocía, mi vida antes de que ocurriera esta mierda se acabó. —Ya no tengo nada, ningún lugar a dónde ir, nada por lo que luchar. —No me queda nadie a quien encontrar. Suspiró profundamente otra vez, con una extraña mirada triste en sus ojos. —No tengo a nadie que me busque y no tengo a nadie a quien buscar. Michonne me miró a los ojos con una leve sonrisa. —Supongo que sobrevivir es mi principal prioridad ahora. —Yo también me encogí de hombros. —Yo tampoco tengo a nadie. —Ignoré los pensamientos de mi hermana y Michonne asintió una vez, entendiendo. Sabía que probablemente sentía curiosidad por mi afirmación, aunque no la cuestionó más. —¿Queda alguien, Merle? —preguntó Michonne, volviéndose hacia el hombre. —¿Alguien a quien buscaró que te esté buscando a ti? El hombre apretó la mandíbula con fuerza y la única mano de Merle agarró instantáneamente su antebrazo opuesto y miró hacia abajo, donde antes estaba su otra mano. —Había una mirada extraña en el rostro del hombre, una de reflexión y enojo. —¿Traición? —Era algo que no había visto antes en el hombre y ciertamente era muy extraño de ver. Era casi una visión triste de ver, a pesar de no conocer muy bien al hombre. Su frente se frunció y sus labios se apretaron hasta formar una delgada línea. —Seguramente debía haber una historia detrás de esa mirada, detrás de la mano faltante, de hecho, también. —No tengo a nadie —susurró, moviendo apenas los labios. Con el rabillo del ojo, Michonne asintió una vez, aunque no me convencí tan fácilmente. —Aunque eso no significa que me quedaré con ustedes para siempre. No me sentiré cómodo, si eso es lo que quieren. Nos miró a los dos peligrosamente. Aunque Michonne se encogió de hombros y le sonrió despreocupadamente al hombre. —Haz lo que quieras —murmuró. —Eres libre de unirte a nosotros y dejarnos cuando quieras con una pausa —añadió. —Aunque creo que es mejor que te abstengas de tus tonterías racistas, de lo contrario no creo que esto vaya a funcionar. Merle y Michonne se miraron con malos ojos antes de que Merle rompiera el contacto y se riera para sí mismo, mirando nuevamente su muñón de brazo brevemente antes de mirar fijamente la pared una vez más. —El viejo Merle no hace promesas —respondió, con voz alegre otra vez. —Maggie condujo el camión hasta la granja, después de despedirnos de los demás, y nos conformamos con el silencio durante la mayor parte del trayecto hasta la farmacia. Miré por la ventana, admirando el paisaje que pasaba frente a nosotros. Había mucho bosque, noté. Aunque no me resultaba extraño ese tipo de entorno teniendo en cuenta todos mis viajes por carretera y entrando y saliendo del bosque. Definitivamente fue un cambio refrescante no pasar día tras día simplemente caminando por el entorno similar de la maleza y varios árboles. Era agradable no tener que caminar a algún lado también. Era agradable que la opción de un viaje alternativo estuviera ahí para mí ahora. Casi había olvidado lo que era conducir un coche. La hija del joven granjero fue la primera en romper el cómodo silencio entre nosotros. No tardaremos mucho, me dijo, apartando la mirada de la carretera. Sonreí levemente y asentí. Debería ser muy rápido. Cogeremos todo lo que creamos que necesitamos y nos iremos. La farmacia es bastante pequeña, así que la mayor parte será necesaria de alguna manera. Supongo que ya lo has hecho antes observé. Maggie sonrió radiante y asintió en mi dirección. Muchas veces. El lugar no había sido saqueado cuando llegué por primera vez, no estoy segura de por qué. Solo tomamos lo que creemos que necesitamos, en lugar de quedarnos con todo. Supongo que es la cortesía cristiana de mi padre. Por si acaso alguien que realmente necesitara algunos suministros viniera, eso es lo que dice. Se encogió de hombros y yo asentí de nuevo. Volvimos a quedarnos en silencio, aunque ya nos estábamos acercando a nuestro destino. Pronto llegamos a un pequeño pueblo remoto y Maggie detuvo la vieja camioneta frente a la farmacia. Mientras miraba el mundo a través de la ventana mientras Maggie estacionaba y apagaba el motor, fruncí el ceño ligeramente, pensando. Las calles estaban vacías. No se veía ni un cuerpo ni un caminante. Ciertamente, era una vista extraña de ver. Este lugar definitivamente parecía intacto por todo. Hice el esfuerzo de observar mi entorno inmediato antes de salir de la seguridad de la camioneta, sin estar realmente seguro de si confiaba en este lugar. Maggie estaba más cómoda y salió fácilmente, sin siquiera molestarse en comprobarlo. Sin embargo, se aseguró de tomar un arma y la seguí hasta la tienda desierta, con mis propias armas listas. Estaba revuelto por dentro, la mayoría de las existencias ya habían sido robadas de las estanterías en visitas anteriores, de la propia Maggie, según deduje. Sin embargo, el desorden del lugar era curioso y no dije nada al respecto. La joven que estaba a mi lado sonrió brevemente antes de entregarme un pequeño trozo de papel. Confundido, levanté una ceja. «Obtén todo lo que puedas de la lista y cualquier otra cosa que creas que podríamos necesitar», me indicó. «Necesitamos obtener todo lo que podamos esta vez. Especialmente porque somos más. Voy a ir a la parte de atrás y revisaré, tu mira hacia adelante». Asentí una vez y ella se alejó, sacando su propia lista y preparándose para reunir lo que pudiera. Seguí su ejemplo e hice lo mismo. Reuní todo lo que pude, desde tiritas hasta productos de higiene femenina, sin saber qué considerar necesario o innecesario para nuestra causa. Maggie estaba en la parte trasera de la farmacia, rebuscando en los estantes de medicamentos, con una mirada cautelosa y escudriñando la tienda constantemente. Parecía un poco nerviosa, aunque no le hice preguntas y trabajamos las dos en silencio. Funcionó bien y terminamos el trabajo más rápido. Después de llenar las bolsas que tenía, me volví hacia la hija del granjero y finalmente rompí el cómodo silencio entre nosotros. «Voy a tirar esto en la camioneta», le informé. Ella asintió con la cabeza antes de volver a su tarea. Salí de la pequeña farmacia y me dirigí hacia el auto. No pude evitar mirar la calle nuevamente mientras salía de la farmacia. Las calles seguían desiertas, no había ni un solo caminante, aunque no estaba seguro de qué esperaba. Me quedé de pie junto al camión, mirando la calle, tratando de imaginar una época en la que había gente caminando por las aceras. Tal vez el eco de las conversaciones llenaría el aire y la atmósfera feliz de la comunidad. Podía imaginar que en un pueblo tan pequeño como este, todos se conocían. La gente se cruzaba en las calles y se saludaba con los saludos familiares habituales. Esperaba un ambiente feliz por todas partes. Aunque ya no lo era. Tiré las bolsas en la parte trasera de la camioneta con un suspiro y me di vuelta para regresar a la farmacia a ayudar a Maggie a terminar su trabajo. Sin embargo, algo me llamó la atención antes de que pudiera hacerlo. Al final de la calle vi algo. Una figura estaba de pie, una figura masculina. Sabía que definitivamente no era un caminante, ya que la figura no se movía, simplemente estaba de pie con las manos en los bolsillos. El pelo gris y la complexión fuerte fueron suficientes para hacerme encoger el estómago y sentirme un poco mal. Incluso desde esa distancia supe quién era. Laurent. Y me estaba mirando directamente. Una pequeña cantidad de pánico me invadió. De repente, Laurent levantó la mano e incluso desde la distancia en la que me encontraba, lo vi haciéndome señas para que me acercara. Mis ojos se abrieron de par en par por la sorpresa, aunque al principio no me moví. Los nervios estaban a flor de piel y todo me gritaba que no era una buena idea. Miré hacia la farmacia donde Maggie todavía estaba reuniendo suministros y me pregunté si debería volver a reunirme con ella. No, sería una idea estúpida. Conociendo a Laurent como pensaba que lo conocía, sabía que no tendría ningún problema en venir caminando hasta aquí si yo no iba a verlo. Entonces quién sabe qué más traería consigo. Si veía a Maggie, no podía imaginar lo que sucedería. Ya había visto a Sofía, así que eso solo empeoraría la situación. Sin duda había otras personas cerca y eso no significaba nada bueno para Maggie y para mí. O para el resto del grupo, de hecho. No veía ninguna salida a esto. La opción más segura sería simplemente hacer lo que él quería. Suspiré con revelación. Caminé hacia él con el ceño fruncido. Laurent no hizo ningún movimiento para coger sus armas cuando me acerqué, ni tampoco rompió el contacto visual. Hasta donde yo sabía, no había otros compinches en la zona inmediata, pero no descartaba que estuvieran escondidos. Dejé que mis ojos recorrieran con cautela los edificios cercanos, tratando de distinguir cualquier movimiento en el interior. Sin embargo, nada se movía en las sombras y todo parecía tranquilo y silencioso. Disminuye el paso hasta detenerme a una distancia segura del hombre, mi mano agarraba con fuerza el arma en mi cinturón y no hice ningún esfuerzo por esconderla. Sarcásticamente, Laurent arqueó una ceja. ¿Vamos a ir a la farmacia, no? Preguntó con cuidado, mirándome fijamente con sus ojos. No es asunto tuyo, en realidad respondí con calma, intentando que mi tono no flaqueara. De todos modos, sonrió con sorna. ¿Dónde está esa niña? ¿Ya la dejaste? Preguntó Laurent, sin perder el ritmo. Mi corazón se desplomó ante la mención de Sofía. Debo decir que no te dije que fueras del tipo de niñera, Ruby. Eso solo me enojó más, aunque miré a mi alrededor una vez más, manteniéndome cautelosa. ¿Qué quieres, Laurent? Pregunté entre dientes. Su sonrisa burlona se desvaneció levemente. Creo que una mejor pregunta es, ¿con quién estás? Preguntó, mirando hacia la farmacia que estaba detrás de mí. Nuevamente se me hundió el corazón. Tenía la esperanza de que no hubiera visto a Mabgie, pero aparentemente no era el caso. ¿Quién es la chica? ¿Y quién era exactamente esa chica que vi contigo en la carretera? Yo estaba pensando que era solo tú y ese perro tuyo. Tragué saliva con fuerza, manteniendo mi rostro lo más neutral posible. Una vez más, no es asunto tuyo le dije. Laurent entrecerró los ojos de forma casi peligrosa. El grupo está inspeccionando la zona en busca de personas comenzó, hablando despacio. Encontramos un mensaje en la carretera, algo sobre una tal Sofía, el gobernador cree que hay gente cerca. Sus ojos se desviaron de nuevo. Y después de verte estas últimas dos veces, sospecho que su presentimiento es correcto. Durante un largo momento, no dije nada. Así que el título del gobernador se está poniendo de moda, ¿eh? Murmuré, manteniendo la voz serena. Supongo que le sienta mejor que a Philip. Apreté la mandíbula y vi, por la mirada de Laurent, que mi respuesta no era lo suficientemente buena para el hombre. Dio unos pasos hacia adelante. Entiéndela indirecta, muchacho, sal de aquí mientras puedas. El gobernador no será muy amable con tus amigos, créeme. ¿Quién dice que eres un problema para mí? Pregunté. ¿Quién dice que no estoy de paso tan bien? Podría desaparecer antes de que se den cuenta. Lauren tarqueó una ceja. ¿Dónde está ese chucho tuyo? Hice una pausa y me di cuenta de mi error de inmediato. Normalmente no se te va de la vista a menos que tenga un lugar seguro donde esperar. Levantó la barbilla por encima de mi hombro. Veo que el camión en el que viajas también está vacío, salvo lo básico. Si te mudaras, estaría lleno de todos tus suministros. ¿Y la chica? Bueno, supongo que también está sana y salva en algún lugar. Avancé unos pasos más. No soy idiota, Ruby, y tienes mucha suerte de que yo sea el único que te ha visto hoy. Miré al hombre con enojo y me abstuve de dar un paso atrás cuando él cerró un poco la distancia. Coge el camión, tu chucho y tus cosas y vete. Avisa a tus amigos si es necesario, pero escucha esto. El gobierno va a estar arrasando con un montón de mierda en esta zona y si te quedas cerca, yo estaría preocupado si fuera tú. Gracias por avisarme murmuré, dando un paso atrás, agradecida de poder alejarme del hombre. Haré caso de tus advertencias. Dicho esto, me di la vuelta y comencé a regresar a la farmacia y al camión. Eché una mirada cautelosa por encima del hombro y vi que Laurent se había ido, aunque sus palabras aún permanecían en mi mente. Rápidamente, aceleré el paso y corrí casi a toda velocidad hacia el camión. Cuando llegué a la farmacia, Maggie salió con una sonrisa en el rostro, completamente ajena a la conversación que acababa de tener lugar. Ni siquiera se dio cuenta de mi ausencia. Creo que nos irá bien, me dijo alegremente. No le devolví la sonrisa y me tragué el bulto con fuerza. Maggie, tenemos un problema dije finalmente con un tono entrecortado. Ella me miró confundida y abrió la boca para hablar. Sacudí la cabeza y la interrumpí rápidamente. Tenemos que volver a la granja ahora, tengo que avisarles a los demás. Sin preguntar, Maggie asintió y arrojó sus cosas en la parte de atrás junto con las millas. Sin decirle una palabra, entramos. El camión se puso en marcha y pronto salimos del pequeño pueblo y nos dirigimos de nuevo hacia la granja. Me llevé las manos a la cabeza, avergonzado. ¿Por qué no les había pedido a todos que se fueran antes? Sabía de la amenaza que representaba el otro grupo y debería haber hecho un mayor esfuerzo para que todos se fueran. Entonces se me ocurrió otra idea mientras mis ojos recorrían el paisaje que pasaba a toda velocidad. Reprimiendo un suspiro, apoyé la cabeza en la silla, sintiendo el cansancio. Ahora les diría, junto con la noticia de que la granja seguramente sería atacada en cualquier momento por la gente que todavía me perseguía. Tendría que decirles que no estaríamos preparados para lo que se avecinaba. Después de salir de la gasolinera, descansados y con un camión lleno de provisiones, nos dirigimos al este. Sin ninguna razón en particular, simplemente lo decidimos entre nosotros. Esta vez volví a conducir y Merle insistió en conducir delante conmigo, ya que Michonne aún no había estado en la parte de atrás. Al parecer, era su turno de sentir el dolor. Una respuesta infantil en realidad, aunque no se podía discutir con el hombre. Michonne accedió, aunque no sin algunos murmullos insultantes dirigidos al hombre. El silencio me resultaba incómodo, aunque intentaba concentrarme en la carretera y no en el hombre sin manos que iba a mi lado. Mi compañero parecía más a gusto con el silencio del taxi, aunque no se me ocurría nada que decir para romper la tensión. ¿Quizás hubiera preferido sentarme atrás? ¿Dónde aprendiste a disparar? Preguntó de repente Merle con un tono brusco. Me estremecí un poco, su voz me sobresaltó. Lo miré con el grabillo del ojo y lo vi examinando mi arma en su mano. El hombre había encontrado un cuchillo en la trastienda de la gasolinera que había tomado como arma propia hasta que encontráramos un arma o algo mejor para él. Afortunadamente, me había devuelto mi propio cuchillo. Un hombre del otro grupo me enseñó cómo hacerlo. Se llamaba Laurent. Nos salvó a mi hermana y a mí cuando todo era un infierno. Me enseñó a disparar y me dio esa pistola y el resto de mis armas le dije rápidamente al hombre. Merle gruñó en respuesta. ¿Era Laurent el tipo que dirigía ese lugar? Preguntó con tono sombrío. Sacudí la cabeza y me reí un poco, con amargura. No, él era el secuaz de ese idiota. Laurent estaba bien antes de que nos encontráramos con ese lugar. Hice una pausa y pensé un poco en todo lo que Laurent había hecho por mí desde el brote. Me pregunté hasta dónde habría llegado si no fuera por él. Honestamente, no muy lejos. Mi hermana habría sido mordida si no fuera por él y ni siquiera quería pensar en el destino al que habría sucumbido. Supongamos que siempre ha sido bueno conmigo, sus prioridades están jodidas por ese lugar. Merle no respondió y supuse que esa era su parte de la conversación terminada. Suspiré y miré al hombre una vez más, ansiosa por hacer la pregunta que me había estado molestando desde que nos conocimos. ¿Supongamos que no podría hacer daño? Me pregunté. ¿Puedo preguntarte algo, Merle? No soy el tipo de hombre que hace conversaciones íntimas y todo eso, cariño murmuró Merle rápidamente. Así que, si eso es lo que buscas, ahorrate el aliento. Sacudí la cabeza y solté una carcajada. No te preocupes, no esperaba que lo hicieras. En realidad, es una pregunta sobre ti. De su silencio, tomé su confirmación y el visto bueno. Me lamí los labios con vacilación antes de preguntar. ¿Cómo perdiste la mano? ¿Antes o después del brote? Mis preguntas hicieron que el campesino se sumiera en una oscura estela de pensamientos. Se quedó mirando su muñón sin manos con la misma expresión que había visto la noche anterior. Ira, traición. Sus fosas nasales se dilataron, su mandíbula se tensó, su frente se arrugó. Me pregunté brevemente si tal vez debería haber dejado la pregunta, ya que el hombre parecía profundamente absorto en sus pensamientos de repente. No dije nada, solo esperé a que Merle hablara. Si es que iba a hacerlo. Después susurró, tan bajo que apenas escuché al hombre. Lo perdí en Atlanta. Fui a buscar suministros con unos idiotas, el maldito oficial Friendly me esposó a un tejado. El idiota soltó la maldita llave y me dejó allí para que me comiera un par de idiotas asquerosos. Hizo una pausa y apretó la muñeca con fuerza. Tuve que cortarla con una sierra para liberarme. El coche se sacudió un poco y yo jadeé de la sorpresa. La fuerza hizo que Michonne se sacudiera en su lugar en la parte trasera de la camioneta y golpeara con fuerza la ventana para demostrar que la había enojado. Le di una sonrisa de disculpa por encima del hombro y miré a Merle antes de volver a la carretera. El hombre me estaba mirando atentamente con una mirada intensa, como si me desafiara a decir algo. Me lo cortaste. Grité sin poder creerlo. —¿Te estás quedando sordo? —susurró, peligrosamente. Sacudí la cabeza una vez y no pude evitarlo mientras mi mirada se dirigía hacia su muñón. Rápidamente aparté la mirada hacia la carretera, sabiendo que había cabreado de verdad al hombre que estaba a mi lado. Podía sentir su mirada fija sobre mí y traté de mantener mi expresión neutral. —Lo siento —dije después de un silencio muy largo e incómodo. —Lamento que te hayan hecho eso. Merle hizo un gesto de encogimiento de hombros con el rabillo del ojo. No impidió que el viejo Merle se liberara y salvara su propio trasero. Había una amargura intensa en su tono. Mejor sin esos cabrones, sólo me detuvieron. Lo miré brevemente para ver que sus ojos miraban a lo lejos, con las cejas fruncidas en señal de pensamiento. Los mataré a todos y los vuelvo a ver. Aunque todavía no conocía bien al hombre ni sabía de qué era capaz, en ese momento aterrador no dudé en absoluto de su habilidad. —¿Mangie, este camión no va más rápido? Pregunté, apretando cada vez más la manija de la puerta. Mi irritación iba en aumento, aunque sabía que no era culpa de Mangie, sólo podía esperar que no se ofendiera por mi amargura. La chica granjera que estaba a mi lado suspiró. —Me temo que serán muy rápido —me informó antes de mirarme torpemente. —¿Qué diablos está pasando, Ruby? —¿Qué te pasa? —¿Te ha pasado algo? —negué con la cabeza una vez. —Tengo que contárselo a los demás —murmuré, con la cabeza palpitante. —Tengo que contárselo a Rick. La casa de campo apareció a la vista y mi corazón dio un vuelco cuando la vi. Afortunadamente, todavía estaba en una sola pieza. Hubo una breve pausa cuando tuve que abrir y cerrar la puerta detrás de la camioneta, pero pronto estábamos avanzando por el camino de la granja hacia la casa de campo a gran velocidad. No presté atención al mundo que me rodeaba, sólo mantuve mis ojos fijos en la casa que se acercaba. Podía distinguir figuras debajo de los árboles junto al campamento, trabajando febrilmente. Sin embargo, algunos habían dejado de trabajar, principalmente los que estaban alrededor de la casa rodante, para detenerse y observar nuestra llegada. Pude distinguir la figura de Rick de pie en los escalones de la casa de campo, sin duda observando nuestra llegada. Ahora estaba prácticamente rebotando en mi asiento. Maggie detuvo el camión junto a la casa y pronto todo el campamento dejó de hacer lo que estaba haciendo para ver qué estaba pasando. Me di cuenta de que sólo Erschel y su familia no estaban presentes. Abrí la puerta rápidamente y salí, y Maggie hizo lo mismo. Sin perder tiempo, corrí hacia el frente de la casa. Algo anda mal dijo la voz de Lori, una afirmación, no una pregunta. La ignoré y me volví directamente hacia su marido. Rick arqueó una ceja con curiosidad cuando me encontré con su mirada y tragué saliva con fuerza, los nervios me hacían temblar. Tenemos un problema le dije, repentinamente sin aliento. Nadie me interrumpió y rápidamente continué. Rick me miró fijamente. El otro grupo está explorando el área en busca de gente. Y es sólo cuestión de tiempo antes de que encuentren la granja. Vienen, de eso no hay duda. No podemos quedarnos aquí, destruirán todo, matarán a todos. Mejor no andar con rodeos. ¿Cómo estás? Vi a uno de ellos hoy y interrumpí rápidamente al líder. Laurent, el hombre que nos encontró a mí y a mi hermana al comienzo del brote. No te lo dije antes, pero desde que escapé del otro grupo, me he cruzado con él algunas veces. Me encuentra de vez en cuando, para hablar conmigo, para comprobar cómo estoy, a veces me da suministros e información. A juzgar por la repentina mirada de sospecha en algunos rostros, lo que había dicho no era la mejor noticia. ¿Por qué no les había dicho esto? El primer día era un tema en el que debería haber pensado antes, debido a las miradas que estaba recibiendo. Eso fue definitivamente un error, me di cuenta. Seguí adelante, sin embargo. Lo vi hoy viable con él. Me dijo que me fuera, rápido. Que el grupo se estaba moviendo por el área, buscando gente. Miré a Carol, que se acerraba fuertemente a su hija. Vieron el mensaje en la carretera y sabían que había alguien cerca. Mis ojos se dirigieron de nuevo al ex-sheriff. Nos están buscando, Rick. Y es solo cuestión de tiempo antes de que nos encuentren. El silencio llenó el aire cuando terminé y miré al líder, esperando su veredicto. Se quedó mirándome, su rostro pensativo y el ceño fruncido en sus labios. No estaba segura de qué pensaría de esta noticia. Aunque puede haber sido menor para mí, sabía que el hecho de que hubiera omitido las visitas de Lauren no caería bien. No pude entender la respuesta de Rick por su expresión mientras permanecía en silencio. Por supuesto, no sería Rick el que rompería el silencio, sino su mejor amigo, el desagradable Shane Walsh. Aunque no esperaba nada menos. Sabía que no debíamos confiar en ti murmuró con tono frío. Cuando me volví hacia él, me estaba mirando con total desconfianza. Tragué saliva, tratando de mantenerme fuerte bajo su mirada intimidante. ¿No te dije, Rick, que ella era una espía? No soy un espía. Susurré, igualando la mirada del hombre. Entonces, ¿cómo es que aparentemente eres tan amigo de uno de ellos? Nos dijiste que no eras parte de ese grupo y, sin embargo, uno de ellos te encuentra de vez en cuando, se cruza en tu camino. Replicó Shane con un grito y dio un peligroso paso hacia él. ¿Les has estado transmitiendo información? ¿Les has dado nuestra ubicación? ¿Nuestras fortalezas? ¿Nuestras debilidades? No. Por eso estabas tan decidido a llevar a Sofía de vuelta con su mamá. ¿Te abriste paso hasta el grupo, no? Y luego nos echaste encima un montón de mierda. Se volvió hacia Rick, que parecía no saber qué hacer con la situación. Le envié una mirada suplicante al líder, esperando que no creyera las palabras de Shane. Esto es lo que te he estado diciendo todo este tiempo, Rick. ¿No crees que si estuviera intentando matarte no te estaría contando todo esto? Grité, furioso por haber sido llamado traidor. Los labios de Shane se curvaron en una mueca de desprecio. Entonces, ¿por qué no nos lo contaste desde el principio? Preguntó Lori en voz baja. Observé a la mujer con atención, un poco sorprendida por su comentario. No sabía qué pensar de ella, si confiaba en mí o no era otro tema. Sabía que no le gustaba el hecho de que no ayudara con sus tareas y las de Karol, aunque le había dado mis razones a Rick y pensé que habían quedado claras. La opinión que Lori tenía de mí en general era cuestionable, aunque personalmente no quería guardarle ningún mal sentimiento a la mujer. Esto no impidió que me sorprendieran sus palabras. No esperaba que hablara a favor de Shane, pero no pude evitar pensar en los rumores que circulaban por el campamento sobre ellos dos y me mordí la lengua para no hacer ningún comentario sobre esa situación. No era justo para Rick, eso era seguro. Porque pensé que era mejor que no lo supieras le susurré a la mujer, incapaz de contener la amargura. Nada de lo que Laurent me ha dicho en el pasado tiene algo que ver con la seguridad del grupo. Pero ahora, me quedé en silencio y me volví hacia Rick. Nunca le haría daño a nadie aquí, te debo toda mi vida y no soy una traidora, tienes que creerme. Estoy tratando de ayudarte. Pero las mentiras, suspiré profundamente y me volví hacia Lady Grimes, como Andrea la llamaba tan encantadoramente, con toda la intención de poner a la mujer en su lugar. Estaba demasiado enojada y atrapada en todo eso como para preocuparme por el hecho de que no quería pelearme con nadie en este momento, especialmente ahora. Sin embargo, Andrea se me adelantó antes de que pudiera decirle una palabra. No creo que seas de las que hablan mentiras murmuró la rubia, lo suficientemente alto para que todos la oyeran. De repente, la atención de Lori se desvió. No pude evitar mirar con curiosidad a la mujer. ¿Y qué se supone que significa eso, Andrea? Preguntó con un tono cauteloso. A juzgar por la expresión de Lori, parecía saber perfectamente de qué estaba hablando la otra mujer. Su pregunta era un desafío. Aunque yo solo la conocía desde hacía un tiempo, sabía que Andrea estaba más que feliz de estar a la altura de su desafío. La rubia miró a la otra mujer con una mueca de sonrisa y se cruzó de brazos sobre el pecho, volviéndose hacia ella con una actitud despreocupada. Su expresión era amarga. Puedes quedarte ahí y hablar de mentiras. Pero encontré una prueba de embarazo en tu tienda cuando estaba haciendo una patrulla la otra mañana empezó la rubia, sin corazón, con un tono sin emoción. Dio positivo y apuesto a que también te lo has guardado para ti. ¿Necesito decir algo más? Si el rostro de Lori se ponía más tenso, temo que se derrumbara por la tensión. Todos observaban a las dos mujeres en silencio, mientras permanecían en contacto visual. Una sarcástica, la otra fulminante. Aunque estaba enfadada con Lori en ese momento por los comentarios en mi contra, no pude evitar sentirme ofendida por el hecho de que Andrea anunciara esta noticia personal delante de todo el grupo. Definitivamente no le correspondía y ciertamente no era algo que esperaba que se utilizara en una discusión. Sin embargo, como todos los demás, permanecí en silencio. Lori fue la primera en recomponerse y se volvió hacia su marido rápidamente. Rick, yo, no es el momento. La interrumpió de inmediato, con tono firme. Ella asintió una vez e inclinó la cabeza. Carl, que estaba a su lado, la miró con asombro, pero tampoco dijo nada. Al mirar al hombre enojado que tenía delante, parecía que Shanna estaba teniendo algún tipo de batalla interna consigo mismo, mirando a Lori y Carl antes de pasarse una mano por la cabeza calva y cerrarse los ojos con las palmas de las manos. Era una visión curiosa, que la mayoría del grupo no vio. Yo no, y podía suponer que el siempre observador Daryl tampoco, ni el propio líder del grupo. Si todos compartimos secretos empezó a decir Glenn con voz incómoda, aclarándose la garganta antes de hablar. Entonces, sus ojos se volvieron hacia el hombre y se frotó la nuca con tensión, mirando a cualquier lado menos a Maggie. Yo también tengo algo que contarles, Glenn le advirtió de repente Maggie. Él dudó antes de hablar, pero siguió hablando sin hacer caso de las advertencias de la mujer. Hay caminantes en el granero. Se escucharon jadeos y algunas cabezas se giraron hacia el granero que había detrás de nosotros, en estado de shock. Eché un vistazo al edificio antes de mirar a Maggie. La hija del granjero estaba furiosa, temblando casi de ira. Le lanzó una última mirada de Glenn antes de pasar furiosa junto a Rick y entrar en la granja, cerrando la puerta detrás de ella. El portazo despertó a todos de su ligero trance. No sé si puedo soportar más secretos dijo Carol, intentando romper el silencio con desenfado. Se rió entre dientes y llenó el silencio de forma incómoda. Observé a la mujer y a su hija durante un breve instante antes de suspirar. Nos encontrarán, Rick dije, volviéndome hacia el líder. No hay duda de eso. Rick asintió una vez, aparentemente resignado a esa información, y bajó los escalones, sentándose y poniendo su cabeza en sus manos. En tan poco tiempo, tuvo que haber consumido mucho conocimiento. Sentí pena por el hombre y ciertamente no envidiaba su trabajo como líder en ese momento. Cuando miré a mi alrededor, la cara de Shanna estaba furiosa otra vez, aunque era algo a lo que me estaba acostumbrando. Carol parecía sorprendida, pero no había enojo en su expresión cuando encontré su mirada. Ninguna ira hacia mí, afortunadamente. Esto era muy similar en las expresiones de Ted Dogg, Andrea y Glenn también. Todos parecían casi indiferentes. Dale parecía pensativo, sorprendentemente tranquilo en esta discusión. No me estaba mirando, estaba mirando el suelo pensativo y prácticamente podía escuchar los engranajes de su cabeza girando. Darill estaba un poco alejado del grupo, aunque lo suficientemente cerca para escuchar todo lo que estaba sucediendo. Se apoyó contra un árbol y con Toby a sus pies. Lo único que obtuve de él fue un gesto de enarquecimiento de las cejas cuando lo miré a los ojos. No podía distinguir con exactitud si estaba enojado conmigo o no, aunque la falta de ceño fruncido en su rostro sólo podía ser una buena señal. La expresión de Lori, sin embargo, era mucho más fácil de interpretar. «¿Nos ocultaste eso?» Preguntó en voz peligrosamente baja mientras volvía a hablar de lo que habíamos estado hablando antes. Miré a la mujer y me encogí de hombros, demasiado exhausto para darle una respuesta verbal. Con un último movimiento de cabeza, Lori se volvió hacia la figura encorvada de su marido. «Tal vez deberías haber escuchado a Shanne, Rick». Esa declaración ciertamente me sorprendió. Shanne también parecía ligeramente sorprendido y levantó las cejas en respuesta a sus palabras. Los dos niños parecían completamente confundidos sobre qué hacer con ellos mismos, de pie junto a sus madres, sin saber si simplemente ir a jugar y dejar que los adultos discutieran. Sentí pena por ellos y odié el hecho de que tuvieran que escuchar todo eso. «¿Nos has mentido?» Ruby murmuró Shanne. «Puse los ojos en blanco y me sentí completamente harta de su arrogancia. No habría habido ninguna diferencia si te hubiera contado lo de Laurent cuando llegué o ahora mismo repliqué. ¿Qué habría cambiado?» Un cierto nivel de confianza replicó Lori de inmediato, tomándome por sorpresa una vez más. Me volví hacia la mujer, sintiéndome muy abrumada por las dos y su repentino equipo contra mí. Sus palabras me dejaron atónita y miré a la mujer, sin palabras. Sus palabras realmente me dolieron en ese momento y no pude evitar fruncir el ceño mientras pensaba en sus palabras. No entendían lo que era estar con ese otro grupo, pasar por lo que yo pasé con ellos y por mi cuenta. Sin embargo, ella tuvo la audacia de volcar todo eso en mí y decir esas palabras. Si bien antes no había sentido enojo hacia la mujer, ciertamente lo sentía ahora. Alguien intervino antes de que pudiera hablar. «Dios mío, gente, denos un descanso». Gritó la voz de Daryl desde el fondo del grupo. «¿Qué demonios importa?» «Ruby tiene razón. No habría importado si lo supiéramos desde el principio o no. No hay necesidad de arremeter contra ella más de lo que ya lo han hecho». Su rostro era un trueno y dirigió su mirada principalmente a Shanna y Lori. «Tenemos otras cosas en las que pensar ahora mismo». El silencio fue ensordecedor después de las palabras del cazador. Afortunadamente, no me dirigieron más palabras duras, aunque no extrañé las miradas oscuras que recibí de Shanna y Lori. Esperaba una respuesta negativa, debo admitirlo. No iba a ser fácil y lo sabía. Aunque eso no impidió que todas las palabras me dolieran. Rino se había movido desde que se sentó en el escalón, aparentemente todavía pensando. Observé al hombre con atención, sin saber qué hacer. Aparentemente, todos los demás estaban teniendo el mismo problema. Parecía que nadie sabía realmente qué más decir. «¿Rick?» Preguntó Lori en voz baja. El hombre levantó la cabeza y se apoyó contra el escalón. No miraba a su esposa, sino que tenía la mirada perdida en el campamento. La expresión del hombre era indescifrable. «¿Qué hacemos?» Preguntó Lori lentamente y con cuidado, llena de significado y orden. Rick era el líder y era una decisión que debía tomar. Observé en silencio cómo el hombre luchaba consigo mismo, en su interior, por todo lo que acababa de descubrir. La granja estaba en peligro, tanto por los muertos como por los vivos. El granero ubicado en la granja, a poca distancia de donde descansábamos por la noche y donde estábamos parados en ese momento, estaba lleno de caminantes. Y no estábamos seguros de si el granero realmente podría contenerlos. Y para colmo, Rick iba a ser padre. Bueno, en teoría lo era. Si Shane tenía algo que ver con la situación o no era otro asunto completamente distinto. Aunque en ese momento, esos eran los hechos. Finalmente, Rick suspiró. Necesitamos hablar con Erschel. Me di cuenta muy rápidamente de que, a pesar de nuestras diferencias y caracteres desiguales, los tres trabajábamos bien como equipo. Michonne se había relajado desde la fuga, lo cual era agradable de ver, y con el paso de los días se había acostumbrado cada vez más a la actitud desagradable de Merle. Esto también fue algo que me alivió. Al principio, las peleas eran frecuentes entre los dos. A Merle le encantaba irritar a Michonne y Michonne se irritaba con la misma facilidad con los comentarios de Merle. Sin embargo, una vez que Michonne se volvió inmune a sus insultos racistas, Merle pareció aburrirse de acosar a la mujer y, en lugar de llamarla negrita cada vez que tenía la oportunidad, se quedó con el apodo adoptado de Mickey. Tal vez todo el tiempo que pasamos juntos hablando al hombre o tal vez simplemente estábamos aburridos, no estaba muy segura de eso. Después de unas semanas, me di cuenta de que Merle no había sido racista en mucho tiempo y la idea me hizo sonreír. Afortunadamente, me llevé bien con los dos, lo que evitó que hubiera más tensión en nuestro extraño grupo. Michonne y yo nos llevábamos mejor durante el tiempo que habíamos pasado juntos en el campamento y simplemente había continuado desde la fuga. También me resultó más fácil estar cerca de la mujer, especialmente ahora que estábamos confinados en ese campamento y constantemente cuidándonos las espaldas. Merle parecía más amable conmigo que con Michonne y siempre lo había sido, todos lo sabían. No podía estar segura de si era sólo la mentalidad racista de Merle o tal vez el hecho de que me conociera primero. Sin embargo, tuvimos nuestra buena cuota de peleas. Por lo general, no tenían nada que ver con nuestra terquedad y temperamento. La mayoría se olvidaban tan rápido como llegaban. En la huida, nos encontramos en diferentes casas. En algunas aguantamos unos días, mientras que en otras apenas una noche. Nuestro viaje juntos no transcurrió sin que los muertos nos acosaran, aunque pronto me di cuenta de que cada uno de nosotros era más que capaz de cuidar de sí mismo, incluso Merle el sin manos, y que era aún mejor trabajar juntos. Siempre estábamos cautelosos con los muertos, pero nos esforzábamos por deshacernos de ellos cuando pasaban. A pesar de esto, siempre estuvimos aterrorizados de que los demás nos atraparan. El miedo que todos sentíamos era algo que nadie quería admitir. No había duda de que nos buscarían y por lo que nos dijo Michonne, parecía que el jefe probablemente estaría buscando venganza si nos atrapaban. Definitivamente, nosotros tampoco saldríamos bien parados. Que nos encuentren, murmuraba Merle en respuesta a esto. Mataré hasta el último de ellos. Dejando a un lado la rebeldía de Merle, no fuimos en busca de venganza. Simplemente nos esforzamos por sobrevivir y adaptarnos a las duras condiciones en las que nos encontrábamos. Aunque nunca nos olvidamos de la sombra que nos acechaba a cada paso del camino. Nunca pudimos librarnos de la posibilidad de un ataque de Philip y otros. Una vez encontramos un pequeño pueblo, cuyo cartel había sido destruido, por lo que estábamos más perdidos en nuestra ubicación actual. Había muertos tambaleándose por la calle y cada casa parecía tan desierta como el resto. Un pueblo fantasma como cualquier otro. Terminamos resistiendo en una de las casas abandonadas, con la esperanza de quedarnos allí unos días. Se tomaron precauciones de rutina antes de instalarnos. Todos los muertos fueron sacados rápidamente, en silencio, y retirados del lugar, las puertas y ventanas fueron cerradas con llave, una vez que habíamos traído todos nuestros suministros, etc., las ventanas del piso inferior fueron tapiadas, las del piso superior fueron cubiertas para ocultar la luz, las puertas de entrada y salida también fueron bloqueadas. Una vez que la casa estuvo segura, dejamos nuestras cosas en una habitación antes de buscar suministros por toda la casa. Nos hemos ganado la lotería, chicas dijo Merle mientras rebuscaba en los armarios de la cocina. Parece que la última familia se fue corriendo sin llevarse nada de comer. Resopló. Son unos idiotas. O no tuvieron la oportunidad de hacerlo murmuré en respuesta. Merle me miró a los ojos brevemente antes de burlarse y apartar la mirada. Puse los ojos en blanco y me aventuré a buscar a Michonne, dejando a Merle para que continuara con su ruidosa búsqueda. Encontré a Michonne arriba, en lo que alguna vez fue el dormitorio principal, parada junto a la ventana mirando hacia afuera. ¿De qué estaba hablando? Preguntó sin darse vuelta y con voz tranquila. Me reí un poco y me crucé de brazos. Queda mucha comida, le dije. Cuando sigamos adelante tendremos mucha para llevarnos. Es una suerte que hayamos encontrado esta casa, nos estábamos quedando sin comida. Me acerqué a ella y me quedé junto a mi compañera, siguiendo su ejemplo y mirando por la ventana. Nuestra camioneta estaba estacionada frente a la casa, lista para una huida rápida si era necesario. Habíamos encontrado una capota para la parte trasera de la camioneta, para que quienquiera que estuviera en la parte trasera no estuviera tan expuesto. Resultó ser una inversión bastante útil, ya que cada vez que no encontrábamos un lugar para pasar la noche, nos encontrábamos durmiendo en la camioneta. Tres personas en la cabina no era una situación muy cómoda, por lo que esta alternativa era perfecta. Los muertos eran bastante escasos, aunque algunos vagaban por las calles, sus movimientos eran lentos y tambaleantes. Ninguno de ellos sabía de nuestra presencia, a los que si lo sabían los habíamos despachado. Independientemente a tu pensamiento, no había sensación de seguridad con ellos deambulando afuera mientras descansábamos. ¿Está todo seguro? Murmuró Michonne después de un rato. Asentí. Toby está junto a la puerta principal y nos avisará si alguien toca a la puerta, no te preocupes, respondí. Michonne se rió y asintió, confiando en los sentidos de mi perro. Creo que nos encontraremos aquí un par de días. No parece haber demasiadas de esas cosas por ahí, las suficientes para que podamos manejarlas de todos modos. Si me le dice que hay suficiente comida, entonces creo que deberíamos quedarnos aquí por un tiempo, hacer que esto dure. No sé cuándo sucedió, pero Michonne definitivamente fue nombrada nuestra líder no oficial. A pesar de que sólo éramos tres, debía haber una figura razonable a la que recurrir y Michonne había llenado ese lugar con facilidad. Sorprendentemente, Merle tampoco objetó la mayoría de las órdenes de Michonne, generalmente cumpliendo con lo que ella pedía. Asentí con la cabeza en confirmación de su declaración, me gustaba la idea de quedarme en un lugar por un tiempo. El viaje era realmente agotador. Supongo que hay suficientes habitaciones, ¿no? Porque no me apetece compartir con la delicia que es Merle. El hombre en cuestión decidió hacer notar su presencia y apareció en la puerta del dormitorio, apoyado en el marco. —Señoritas, ¿tienen una reunión grupal sin mí? Preguntó, fingiendo fruncir el ceño. —¿Qué están tramando, brujas? Vi a Michonne poner los ojos en blanco. Nos quedaremos aquí un tiempo. Es un lugar seguro y hay suficiente comida para nosotros. Creo que no correrá peligro quedarnos unos días antes de seguir adelante le dijo ella, levantando una ceja. —¿Alguna objeción? —Me parece bien —dijo Merle, sonriendo y encogiéndose de hombros. —Aunque me quedaré con esta habitación. Miré al hombre con el ceño fruncido, ya que había planeado hacer mí a la habitación principal. Merle lo sabía y sonrió burlonamente, guiñándome un ojo. —Deberías haber sido más rápido, cariño. Rick había estado ausente por un tiempo. Poco después de que la discusión terminara, él se había encargado de ir a hablar con Erschel sobre nuestra situación actual. Con apenas unas pocas palabras, el líder se había levantado y había desaparecido dentro de la granja. Esto dejó al resto del grupo esperando el veredicto indeciso y su regreso. Aunque no nos quedamos sin nada que hacer. Tan pronto como la puerta de la granja se cerró detrás de Rick, Shannes se volvió con los ojos desorbitados hacia Glenn y señaló con el dedo peligrosamente en dirección al granero. Vio que Glenn se apartaba ligeramente ante la mirada del hombre. —¿Dices que hay caminantes en el granero? Le preguntó al tímido chico coreano. —¿Estás seguro? —Los he visto —respondió Glenn con tono seguro. Shannes asintió antes de volverse hacia el resto de nosotros. —No sé qué piensan ustedes, pero yo voy a echar un vistazo a ese granero de allí. Sin esperar una respuesta, Shannes comenzó su marcha desafiante hacia el granero, dejándonos a los demás en silencio. Hubo una pausa de unos minutos antes de que Daryl, Edog, Glenn y Dale los siguieran, dejándome a mí de pie con Andrea, las dos madres y sus hijos. —Carl, ¿por qué no vais tú y Sofía a jugar un rato en la autocaravana? Le preguntó Lori a su hijo. Había un tono autoritario en su tono, lo que evitó que Carl protestara. Juntos, los niños se dirigieron a la autocaravana, no sin antes haberme dado una última sonrisa por encima del hombro, lo que me hizo pensar que tal vez todavía había una posibilidad de que yo y el resto del grupo tuviéramos confianza. Mis ojos se desviaron de nuevo hacia las tres mujeres restantes y retrocedí un poco, sin estar segura de lo que me dirían ahora. —¿Estás embarazada? Preguntó Carol una vez que los niños ya no podían oírla. Su pregunta estaba dirigida a Lori. La mujer me miró y me sorprendió que no fuera tan dura como antes. —Ruby, lamento lo que dije antes —comenzó Lori, ignorando la pregunta de su amiga. Esto ciertamente no era lo que esperaba. Hice una pausa antes de encogerme de hombros. Me siento terrible por no haberte dicho esto antes, aunque sigo creyendo que mi decisión fue la correcta —le dije con firmeza. Así que no voy a disculparme por mis acciones. A juzgar por la cara de Lori, lo que quería era una disculpa de mi parte, aunque asintió una vez y no insistió más en el tema. Me sentía agradecida por eso, contenta de que no hubiera más discusiones entre Lori y yo. Mi opinión sobre la mujer era muy incierta en ese momento. —Sí, estoy embarazada —asintió y se volvió hacia su amiga. No había una sonrisa alegre en el rostro de ninguna de las dos mujeres. —¿Estás segura? —insistió Carol, casi desesperada. Lori asintió de nuevo, con gravedad. Le pedí a Glenn que me hiciera una prueba de embarazo y salió positiva. No quería que nadie lo supiera, todavía no. Su mirada se desvió hacia la rubia silenciosa, significativamente. —Parece que no siempre consigues lo que quieres —replicó Andrea ante la mirada fija de la morena. Los ojos de Lori se entrecerraron antes de volverse hacia el granero donde se podían ver a todos los hombres de pie. —Vamos —dijo, tomando la mano de Carol y tirando de ella para que la siguiera, dirigiéndose hacia el granero. Dejándonos a Andrea y a mí solas. La rubia se volvió hacia mí. —Bueno, eso se puso bastante intenso —dijo con un suspiro. Me rií y me pasé una mano por el cabello enredado. —Gracias por defenderme ante Lori, dije, dándole a la rubia una pequeña sonrisa, que ella me devolvió. Lady Grimes se lo merecía. Se encogió de hombros y cruzó los brazos sobre el pecho. Aunque me alegraba que Andrea me hubiera defendido en todo, no me gustaba su forma de abordar a Lori, de hablar sin tapujos de su embarazo. Desde luego, no me parecía bien, pero no quería cuestionarlo en ese momento. Seguro que ya había tenido suficientes discusiones por un día. De repente, una mirada firme apareció en el rostro de Andrea y se dio la vuelta para mirar el granero. —¿Sabes, estaba empezando a acostumbrarme a este lugar? —murmuró. —Pensé que las cosas estaban mejorando para nosotros después de todo lo que hemos pasado. En Atlanta, el CDC, la pérdida de Sofía, hubo una larga pausa y Andrea suspiró. —Aunque las cosas buenas nunca duran, ¿eh? —Andrea, lo siento, no te disculpes —lo interrumpió con tono firme. —No trajiste a ese otro grupo a buscarnos, sin importar lo que Shannon, imbécil, el olor y la puta pudieran pensar. Nos habrían encontrado de todos modos y si no te hubiéramos tenido a ti para advertirnos, entonces dudo que hubiéramos estado preparados. No habría parecido tan brillante. Y ahora parece que todo está bien. La desafié, levantando una ceja y preguntándome cómo la mujer que tenía delante la mujer que dale me había dicho que había intentado suicidarse una vez tenía esperanzas en nuestro futuro. Andrea asintió. —Podemos actuar ahora. Planificar. Prepararnos. Se volvió hacia mí de nuevo con una sonrisa. No seríamos capaces de hacerlo sin ti. No estaba segura de tener la misma actitud de la mujer respecto a mi ayuda, aunque no dije nada más. Con eso, la rubia se dio la vuelta y comenzó a trotar en dirección al granero, donde el resto del grupo procedía a caminar alrededor del perímetro del edificio de madera, sin duda para asegurarse de que estuviera seguro. Ahora me había quedado realmente sola. Con un suspiro, me dirigí hacia los escalones de la casa del campo y me senté en el lugar que Rick había dejado libre. Recorrí con la mirada el campamento y los campos de tierra que había más allá. Lo que Andrea había dicho había tocado una fibra sensible. Podía enfatizar con ella. Estaba empezando a acostumbrarme a las cosas en la granja. Después de correr tanto tiempo, quedarse quieta y sentirse segura se sentía bien. Y ahora, la imagen brillante se estaba desmoronando y sabía que sin duda las cosas cambiarían muy pronto. Todo lo bueno siempre llegaba a su fin, al parecer. El sonido de la puerta abriéndose detrás de mí llamó mi atención y miré por encima del hombro para ver a Jimmy en la puerta, con Beth, Patricia y Maggie detrás de él. «Ricky y Erschel quieren hablar contigo» me dijo Jimmy. Me sorprendí, pero asentí y me levanté. Jimmy me rodeó y, sin decirle una palabra más, se dirigió al granero, con Beth y Patricia pisándole los talones. No estaba segura de sus motivos y me volví hacia la hija mayor de los Greene con una ceja levantada. Ella se encogió de hombros en respuesta. «Papá quiere que nos aseguremos de que ninguno de ustedes haga nada estúpido» me dijo con un suspiro cansado. «Tenemos que ir a cuidar a esos enfermos que están adentro antes de que ese imbécil de Shane intente matar a alguno de ellos». Miré a mi joven amiga, tratando de entender sus palabras. «¿Enferma?» Pregunté lentamente. Maggie se volvió hacia mí con una expresión inescrutable. Miró por encima del hombro hacia la puerta antes de volverse hacia mí. «Él cree que están enfermos» me dijo, casi frenéticamente. «Por él, deduje que se refería a Erschel. No comprende que son peligrosos, lo que pueden hacer. ¿Y tú?» Pregunté, sin saber muy bien qué pensar de la opinión de Erschel sobre los muertos. Ella asintió y luego procedió a informarme del ataque en la farmacia, cuando iban a comprar suministros, hacía un rato. Aparentemente, si no fuera por Glenn, no estaría hablando conmigo en ese momento. Escuché atentamente la historia de Maggie, contenta de que Glenn estuviera allí para salvar a la aparente damisela. Me pregunté brevemente si así había florecido su relación. «He intentado razonar con él, pero no me escucha. Cree que vuestro grupo está atormentando mi mente». Sus ojos se dirigieron hacia el granero y los demás. Los míos la siguieron. El grupo seguía reunido a su alrededor, algunos seguían formando perímetros, mientras que los demás se mantenían en grupo. «¿Qué pasa con Jimmy, Patricia y Beth?» Pregunté, con la mirada fija en los tres individuos. Maggie se encogió de hombros. «No creo que sepan qué creer. No les gusta hablar del tema. Beth tiene demasiado miedo de decir nada y sé que Patricia no quiere hablar fuera de lugar después de todo lo que mi papá ha hecho por ella y por Otis. Jimmy obedece a papá cuando es necesario, pero lo he oído hablar de todo cuando cree que papá no lo escucha. Eso no le impide ayudar a papá a encerrar a los andadores en el granero como si fueran mascotas. Vi que apretaba los puños con fuerza y asentí una vez. «Papá está delirando. No es un delirante objeté. Está en estado de negación respecto del mundo. Quiero decir, lo que tienes aquí es felicidad». Agité los brazos en dirección a los campos que nos rodeaban. «Estás aislado del mundo exterior. Supongo que es difícil comprender que el mundo ha entrado en un apocalipsis cuando aún no has presenciado con tus propios ojos los verdaderos horrores del mismo. Y ahora tenemos que irnos» murmuró Maggie, con gravedad. Me volví hacia ella con una ceja levantada. Maggie se había ido a mitad de la conversación antes, así que no estaba segura de cómo había deducido esa parte sin oírla. «Hemos oído a Rick contándole todo a papá» explicó encogiéndose de hombros. «Quería decir que habíamos escuchado a escondidas. Supongo que aún no se ha tomado una decisión sobre lo que haremos ahora». Lo intenté, aunque Maggie resopló y se rió amargamente, las lágrimas amenazaban con estallar a través de las grietas de su comportamiento sereno. «La decisión más sabia sería marcharse» dijo, desafiante. Y después de eso, bajó los escalones y comenzó a caminar hacia el granero. «Maggie». La llamé, deteniéndola en seco. Se volvió hacia mí con una mirada interrogativa. Hice una pausa antes de continuar, preguntándome si me correspondía decir algo. «Sé que estás enojada con Glenn por contarnos sobre los caminantes, pero por favor no le eches en cara su decisión. Hizo lo que pensó que era mejor para todos. Si yo fuera él, habría hecho lo mismo. Tienes que entender que hizo lo que pensó que era mejor para el grupo». Hubo una larga pausa antes de que Maggie asintiera sin emoción. No estaba seguro de si había entendido lo que había dicho o simplemente estaba de acuerdo, aunque no quería insistir más en el asunto. Sólo esperaba que al menos pensaran en mis palabras. La observé mientras ella se retiraba hacia el granero antes de suspirar y dirigirme al interior de la granja para buscar a Erschel y Rick. Los dos estaban sentados uno frente al otro en la mesa del comedor, el rostro de Rick desafiante mientras que el de Erschel estaba cubierto de toda emoción. Me moví incómoda en la puerta, sin saber si acercarme a la pareja o permanecer de pie. Erschel notó mi presencia primero y levantó la mirada para encontrarse con la mía. Me sorprendió la suave sonrisa que me dedicó y señaló con la mano un asiento vacío al lado de Rick. «Toma asiento», querida dijo con calma. Asentí y obedecí, tomé asiento junto a Rick y esperé a que dijera algo. No pude evitar pensar que esto era más que incómodo. Erschel parecía casi a gusto, mientras que Rick parecía tenso. No sabía muy bien qué hacer con todo aquello. «Rick me lo ha explicado todo» empezó el granjero lentamente. Aunque deseo confirmarlo contigo, querida. Asentí lentamente con la cabeza, entendiendo. «¿Es cierto que mi granja está en peligro?» Los ojos de Erschel imploraban los míos y sabía que estaba tratando de juzgar si iba a mentirle o no. Me mantuve firme y asentí de nuevo. «Sí, lo es confirmé. El grupo con el que estaba antes está recorriendo la zona en busca de gente. Es sólo cuestión de tiempo antes de que encuentren esta granja. ¿Y qué harán si encuentran mi granja? ¿Cuándo? murmuró Rick, corrigiendo al anciano. Me temo que no creo que perdonen a nadie ni por un minuto le dije con gravedad. Seguro que matarán a los hombres, a menos que piensen que alguno es útil para sus filas. Y en cuanto a las mujeres, las conservarán y las utilizarán de forma muy parecida a como hicieron con las mujeres que yo estaba allí. No me atrevo a pensar en lo que les harían a los niños. Cualquiera de las dos opciones es una posibilidad. Hubo un largo momento de silencio de nuevo mientras Erschel asimilaba mis palabras. «¿Lo ves, Erschel?» Preguntó Rick, inclinándose hacia adelante e intentando captar la mirada evasiva del anciano. «No creo que te des cuenta del peligro en el que nos encontramos en este momento. Tenemos que idear un plan. Ya sea pararnos y luchar o irnos. Pero sea lo que sea, tenemos que decidirlo ahora». Golpeó con el puño en un intento de dejar en claro su punto, aunque me hizo estremecer ligeramente por la sorpresa. Lo que consiguió fue que Erschel también se sobresaltara y dejara de mirarlo con expresión pensativa. El granjero se volvió hacia Rick. «¿Por qué?» Preguntó lentamente. Rick frunció el ceño. «¿Qué? ¿Por qué me estás diciendo que tenemos que hacer un plan?» Preguntó, frunciendo el ceño mientras hablaba. «Tú y tu grupo no sois ninguna obligación para mí. Podéis marcharos cuando queráis, de hecho, ya te he pedido varias veces, Rick, que saques a tu gente de mi tierra. Tu chico es lo bastante fuerte y la chica ha sido encontrada, y ahora parece que hay gente que viene a matarnos a todos. No veo ninguna razón para que tú y tu grupo os quedéis más tiempo. Rick y yo nos quedamos mirando al hombre con asombro. No podemos dejarte solo. Respiré sin entender por qué Erschel decía eso. «¿Esperas que te dejemos morir?» gruñó Rick. Erschel negó con la cabeza, ignorando la mirada enojada del hombre. «¿Cómo puedes estar tan segura de que son tan peligrosos como dices?» Abrí la boca para hablar, pero me interrumpieron. «Te acogieron, Ruby, no te mataron. Y por lo que has dicho, no te han violado ni te han hecho daño demasiado». grave. «Por lo tanto, ¿cómo podemos estar seguras de que no mostrarán el mismo respeto hacia nosotras?» Miré al hombre completamente en estado de shock. Maggie tenía razón. Estaba delirando. «¿Cómo te atreves a sentarte ahí y decirme eso?» Grité, repentinamente furiosa con el hombre. «No tienes idea de lo que he visto cuando estaba con ese grupo. Nadie entiende cómo son excepto yo, así que no te sientes ahí y pretendas entenderlos de esa manera». Violaron y mataron a las mismas personas junto a las que acampé, algunas eran mis amigas. No les importa la compasión y no escucharán razones si tan solo lo intentas con ellas. Están enfermas y si eres tan delirante como para creer en el bien en ellas, entonces sinceramente espero no estar allí el día en que te arrepientas de esas palabras. Hice un movimiento para irme, pero Rick me agarró del brazo. Me volví hacia el hombre, con las fosas nasales dilatadas, los ojos encendidos, aunque el rostro de Rick estaba tranquilo y silenciosamente me dijo que permaneciera sentada, tirando de mi brazo para influir en un punto. Yo, tristemente, tomé mi asiento de nuevo, aunque evité la mirada del granjero. Aunque sabía que la mirada de Erschel me estaba perforando mientras miraba hacia abajo a la mesa. «Erschel, tienes que entrar en razón» comenzó Rick lentamente, con la voz un poco más tranquila ahora. «Independientemente de si crees que son buenas o malas personas, tenemos que pensar en un plan. Porque asumir cosas como que son buenas podría hacer que te maten. ¿No sería más seguro asumir lo peor? Estar preparados es como vamos a sobrevivir». Erschel pareció detenerse a pensar en las palabras de Rick, por lo que el ex-sherif continuó. «Después de todo lo que has hecho por nosotros, especialmente por mi hijo, no me parece que sea parte de mi naturaleza irme sin ti y tu familia. Simplemente no puedo marcharme después de tu hospitalidad y bondad. Sea cual sea la decisión que se tome, se tomará por el grupo unido, Rick. No existe ningún grupo unido» interrumpió Erschel, con voz todavía tranquila. «Está tu grupo y está el mío». A juzgar por la expresión de Rick, eso no le sentó muy bien. «¿Qué pasa con los caminantes en el granero?» Dije rápidamente, interrumpiendo cualquier comentario áspero que Rick estuviera a punto de hacer. Erschel se volvió hacia mí. «Son personas, querida» dijo Erschel con calma. Levanté una ceja. «Zombies, caminantes, frikis, llámalos como quieras, pero te aseguro que no son personas» me burlé, entrecerrando los ojos mirando al hombre. «¿No tienes idea de lo que son capaces de, son solo gente enferma?» Uno de esos enfermos intentó matar a tu hija el otro día interrumpí, haciendo callar al hombre. «¿Has hablado con Maggie sobre eso?» A juzgar por su expresión confusa, no lo había hecho. «Bueno, creo que deberías hacerlo porque tal vez estés un poco más ilustrada sobre el tema». Otra larga pausa. «No importa cómo quieras llamar al contenido de ese granero. Está en mi tierra y, por lo tanto, es de mi propiedad. Yo tomo las decisiones sobre lo que sucede con ellos y son de mi incumbencia. Por eso, me gustaría que, durante tu estadía, por breve que sea, te mantuvieras alejado del granero». Las palabras de Erschel estaban dirigidas más a Rick esta vez. «Creo que es nuestra preocupación si hay un granero lleno de caminantes a unos metros de donde dormimos», respondió Rick. «No tiene importancia» objetó Erschel. «No han salido de aquí durante el tiempo que llevas aquí y, si el chico asiático no hubiera abierto la boca, no te habrías enterado». «Su nombre es Glenn» murmuré, ignorando nuevamente la mirada penetrante de Erschel. «Y eso es justo lo que pasa, Erschel». Rick se inclinó hacia delante. «Ahora, si sabemos y no nos sentimos muy seguros sabiendo que ahora te gusta tener caníbales muertos como mascotas». Me sorprendieron las duras palabras de Rick, aunque deduje que se debían al golpe de la situación. Todo había llegado de golpe y, como líder, se esperaba que Rick reaccionara y se ocupara de todos los problemas que se le presentaban de inmediato. Era seguro decir que no envidiaba a ese hombre ni a su trabajo. «Entonces ya sabes cuál es la solución» dijo Erschel lentamente. Rick levantó una ceja en señal de interrogación. «Sal de mi tierra». En ese momento se oyó un disparo que nos sobresaltó a los tres. Nos miramos con cansancio antes de ponernos de pie y correr hacia la puerta. Rick llegó primero, abriendo de golpe la puerta de la granja. Miramos a nuestro alrededor, tratando de encontrar la fuente, por un momento me asusté de que Philip y su grupo nos hubieran encontrado y se nos hubiera acabado el tiempo, aunque no era difícil ver la conmoción que se estaba produciendo junto al granero. Sólo hubo una pausa de un momento antes de que los tres corriéramos hacia el grupo que se había reunido junto a él. Se me encogió un poco el estómago y supe que esto no podía ser bueno. Al acercarme, vi que Shane tenía la bolsa de armas y se había encargado de repartirlas entre los hombres y Andrea. Se escucharon voces alzadas mientras Dale, Maggie y Lori discutían acaloradamente con Shane. Aparentemente, el disparo había sido realizado con la escopeta de Shane cuando intentó volar la cerradura de la puerta del granero. «No, esto definitivamente no era bueno». «¿Qué estás haciendo?» gritó Rick cuando los alcanzamos, marchando directamente hacia su amigo. «Hago mi trabajo», hombre respondió Shane, señalando hacia el granero. «Me deshago de la amenaza». Volvió a levantar el arma hacia la cerradura, pero Rick se la quitó de un empujón. «Esa no es tu decisión». Gruñó Rick, enfrentándose a Shane. El otro hombre no se echó atrás. «Bueno, no estabas exactamente haciendo un buen trabajo al tomar las decisiones, ¿verdad?» Lo desafió Shane sombríamente. «Eso no significa que tengas derecho a intervenir» gritó Lori de repente, dando un paso adelante y colocándose entre los dos hombres. Rápidamente lo separó antes de volverse directamente hacia Shane. «Esta es la granja de Erschel y debemos respetar su decisión. Y mi decisión es que todos ustedes se vayan» interrumpió Erschel con voz firme. Todos se giraron hacia él. «Papá». Gritó Mangie, suplicando a su padre con la mirada. El granjero la ignoró. «Erschel, tenemos que seguir discutiendo esto», intentó Rick. «No hay nada que discutir», Rick interrumpió Erschel antes de asentir a Shane. «No quiero que ese hombre siga en mi tierra. Les di ayuda y refugio cuando lo necesitaban, pero ahora es hora de que se vayan. Su hijo está a salvo y su hija ha sido encontrada, no hay nada más que hacer. Mis manos están limpias, mi conciencia está tranquila» hizo una pausa. «Todos ustedes se han quedado más tiempo del debido. Quiero que se vayan todos. Ahora mismo. No pueden echarnos así como así». Gritó Shane, con el rostro enfurecido. «No tienes idea de cómo es eso de ahí afuera». Intervino Andrea. «¿Y los niños?» Preguntó Carol en voz baja, con la mirada perdida en la autocaravana donde se encontraban Sofía y Carl, con Toby a sus pies. Habían oído el disparo, pero no se habían acercado, simplemente habían observado el alboroto. «Papá, no puedes hacer esto» intentó Mangie, apresurándose y tratando de captar la mirada de su padre. «No puedes echar a esta gente. Morirán. Estarán bien» insistió Erschel, con los ojos directamente puestos en Rick. «No lo entiendes» intentó decir Glenn en voz baja, aunque Erschel todavía parecía estar resentido con el chico, no sabía si tenía que ver con lo que estaba pasando entre él y Maggie o con el hecho de que Glenn nos había contado todo sobre el granero, mientras lo miraba con el ceño fruncido y Glenn se quedó en silencio de inmediato. Por un momento, no se dijo nada. El grupo permaneció en silencio y solo se oía el ruido de los caminantes gruñones que se encontraban en el granero detrás de nosotros. Me mantuve apartado del grupo, pues no quería involucrarme más en la discusión de lo que ya lo había hecho. Aunque ahora la gente puede asociarme con el grupo, todavía me sentía como un extraño y no estaba preparado para discutir por todo esto todavía. No me parecía bien. Rick fue el primero en romper la tensión. «Haré un trato contigo», Erschel comenzó Rick lentamente. «Dejaremos el granero intacto y nos dejarás quedarnos otra noche». Erschel abrió la boca para hablar, pero Rick lo interrumpió de nuevo. «Sé cristiano, Erschel. La oferta es justa». Erschel se detuvo un momento para pensarlo. Finalmente, el hombre asintió. «Una noche más. Y quiero que guardes todas tus armas en la bolsa y las lleves a la casa, donde sé que no las usarán». Sus ojos se dirigieron hacia Shanne, quien resopló y le devolvió la sonrisa a burlancia. «Está bien» asintió Rick, se volvió hacia su amigo y le ordenó en silencio. Shanne le devolvió la mirada por un momento antes de obedecer, guardando su arma en la bolsa de armas con una expresión triste en su rostro. Una tormenta se estaba gestando dentro de ese hombre. Los otros con armas siguieron su ejemplo y pronto todos estuvieron dentro de la bolsa y la bolsa fue entregada a Erschel. El granjero parecía satisfecho con esto y miró a su alrededor. «Quiero que os vayáis mañana al mediodía, no tenéis ninguna objeción», nos dijo a todos, mirando a Rick a los ojos por última vez antes de darse la vuelta y marcharse hacia la casa. Jimmy, Patricia y Beth lo siguieron, aunque Maggie se quedó un rato más, con una expresión triste en el rostro. «Hablaré con Neil» nos dijo, con una mirada frenética. «Lo convenceré de que os deje quedar, aunque sea un poco más». Rick negó con la cabeza. «Quedarse ya no es una opción», Maggie le dijo. «Aquí no estamos seguros, ninguno de nosotros. Lo mejor que podemos hacer es irnos. Convencer a Erschel de eso es lo que tenemos que hacer. No queremos dejarlos atrás a todos». Maggie asintió. «Intentaré convencerlo», prometió. Sus ojos se encontraron brevemente con los de Glenn y asintió antes de darse la vuelta y correr hacia la granja detrás de su familia. Una vez más, el grupo se sumió en un silencio pensativo. «Rick, ¿por qué demonios entregamos todas nuestras armas?» Preguntó Shanne, peligrosamente. Rick lo miró con enojo. «¿Por qué decidiste actuar precipitadamente?» Respondió Rick, su voz casi era un grudido. «Al menos estaba actuando de acuerdo a la situación y no escondiéndome en la maldita granja. Estaba tratando de convencer a Erschel de que teníamos que hacer un plan, pero arruinaste cualquier posibilidad de que lo hiciera por ser un idiota. Estaba manejando la situación antes de que tú, ¿por qué te importa, Rick?» Preguntó Shanne, interrumpiendo a su compañero. «¿Por qué necesitamos que el sacerdote Greve haga un plan? No son nuestro problema. No tenemos por qué quedarnos con ellos. No los vamos a dejar atrás», interrumpió Glenn. «El silencioso no voy a dejar a Maggie» se escuchó fuerte y claro. Shanne se burló. «¿Qué? Entonces, ¿por qué Glenn está un poco enamorado de la hija del granjero significa que tenemos que ayudarlos?» Preguntó Shanne antes de centrar toda su atención en Glenn. Su expresión era dura y tuve un mal presentimiento sobre lo que iba a seguir. «Glenn, hombre, probablemente ella solo esté contigo para echar un polvo rápido de vez en cuando. No la culpes, la chica está sola y tú eres el tipo más desesperado que hay ahora mismo». Shanne se interrumpió con la satisfactoria escena de Glenn prácticamente lanzándose sobre el hombre más grande. Tomado por sorpresa, Shanne permitió que Glenn lo derribara y la pareja cayó al suelo, agitando los puños. La pelea, si se la podía llamar así, se detuvo rápidamente cuando Daryl y Teddo tiraron a Glenn de encima de Shanne y Rick se interpuso entre la pareja para evitar que cualquiera de las partes volviera a atacar al otro. «Basta». Rugió Rick, agarrando la parte delantera de la camisa de Shanne para calmarlo. Shanne se burló y empujó a Rick lejos de él, haciendo que el hombre se tambaleara ligeramente hacia atrás. «Tienes razón, Rick. Ya es suficiente». Dicho esto, Shanne se alejó, con los puños apretados mientras pisaba fuerte hacia la casa rodante, de la que Carl y Sofía se alejaron rápidamente. El hombre más grande ignoró a la pareja y entró en la casa rodante, cerrando la puerta de golpe, lo suficientemente fuerte como para que se escuchara desde donde estábamos, detrás de él. El silencio en el grupo era ensordecedor después de su partida. «Bueno, eso fue emocionante» murmuró finalmente Daryl. Había elegido el dormitorio que estaba justo en la parte trasera de la casa, el más pequeño de todos. Parecía que alguna vez había sido el dormitorio de una niña y pensarlo me encogía el corazón, aunque era la única habitación disponible para dormir. Las sábanas eran de un rosa brillante y tenían dibujos de princesas, lo que me hizo creer que era el dormitorio de una niña. Lo era. Después de enterarme de esto, traté de alejar ese pensamiento y de ocultar toda evidencia del ocupante anterior, para que fuera mucho más fácil verlo. Michonne y Merle estaban descansando en sus respetables habitaciones y la casa estaba en silencio, ya que habíamos decidido descansar esa noche. Toby estaba abajo, donde lo había dejado, sin duda haciendo guardia como un buen perro. Escuché el silencio por un rato, ya estaba tan acostumbrada a él. Me puso un poco nerviosa y no pude evitar seguir moviéndome torpemente en la cama en la que estaba, esperando que el sueño me venciera. Sin embargo, como no podía dormir, me levanté de la cama y salí de la habitación. Demasiadas pesadillas plagaban mi mente. De pie en el pasillo, miré hacia el dormitorio de Michonne, que estaba frente al mío. La puerta estaba cerrada y sin duda su ocupante dormía adentro. Sin embargo, más abajo, la puerta de Merle estaba abierta, lo que me permitía ver un poco el interior de su habitación. Me acerqué a ella en silencio y miré por la rendija. Vi los pies de Merle al final de la cama, sobre las sábanas. ¿Estaba despierto el hombre? Me pregunté, aunque no podía decirlo. Desde luego, no podía oír ningún ronquido desde dentro. Entra o vete. No te quedes ahí parado como un pervertido en el pasillo dijo Merle con voz arrastrada desde el interior. Eso respondió a mi pregunta. Abrí la puerta con cuidado y miré al hombre con debilidad. No soy un pervertido le dije. Merle sonrió con sorna. Estaba tumbado sobre las mantas, con la mano y el muñón detrás de la cabeza, luciendo bastante contento. Puse los ojos en blanco ante su postura y me adentré más en la habitación, cerrando la puerta detrás de mí. Como no se nos permitía encender una luz, por miedo a que los muertos la vieran, la casa se había sumido en la oscuridad y Merle apenas era visible ahora que había cerrado la puerta. La tenue luz de la ventana iluminó ligeramente al hombre. ¿No puedes dormir? supuso Merle, con la mirada perdida en el techo. Asentí y me acerqué a la cama, sentándome al final de la misma y cruzando las piernas. Da un poco de miedo este lugar, ¿no? Como una película de terror combine. Merle tarareó. Pero supongo que esa es la historia de nuestras vidas ahora, ¿no? Siempre hay que mirar el lado negativo, ¿no? Murmuró Merle con el ceño fruncido y pensativo. Puse los ojos en blanco. Es un poco difícil no hacerlo, señalé. Oye, estoy en la misma situación que tú y solo tengo una mano. Mírame, alegre y disfrutando de la vida. Me volví hacia el hombre con el ceño fruncido. Merle lo vio y suspiró. Solo hay que ver el lado positivo, cariño. ¿Hay alguno? Me burlé. Merle hizo una pausa. Bueno, ¿estás aquí, no? Me desafió en voz baja. Estás viva y saliste adelante en un par de situaciones en las que la mayoría habría muerto. También me salvaste el trasero un par de veces. Sonreí. A mí me pasa lo mismo. Perdí una mano, pero sigo viva. Hubo un largo momento de silencio entre nosotros. ¿Y por qué crees que es así? Pregunté en voz baja. Vi que Merle lo pensaba mucho. No lo sé, respondió con sinceridad. Pero tiene que ser algo bueno, ¿no? Me quedé mirando al hombre durante unos momentos antes de encogerme de hombros, sin estar muy segura de tener el mismo nivel de optimismo que él. Parece que todos los demás son los afortunados, los que no están aquí. Salieron y se salvaron de la pesadilla. Nosotros somos los que estamos atrapados aquí, torturados por nuestros miedos y viviendo nuestros días aterrorizados por lo que está a la vuelta de la esquina. No hay mucha vida. No creo que vivir sea algo bueno en estos días, le dije. Merle inclinó la cabeza hacia mí, sus ojos juzgándome en silencio. Supongo, depende de si tienes algo por lo que vivir. ¿Y para qué tienes que vivir? Merle se rió entre dientes, volviendo su mirada al techo. Luego se quedó en silencio y una mueca se dibujó en el rostro de Merle. Ya me había acostumbrado a esa mirada. Era la mirada que tenía Merle cuando estaba pensando en algo muy difícil, algo que no le había contado a Michonne ni a mí. A veces el hombre se quedaba en silencio y aparecía la misma mirada. Nunca explicaba en detalle lo que estaba pensando, aunque yo no le preguntaba. Estaba recordando algo que le había pasado, supuse. Algo que no podía evitar sospechar que tenía algo que ver con su mano faltante. Aunque no podía saberlo con seguridad. Nuestra última noche en el campamento fue bastante deprimente. Después de la cena, que se tomó en silencio, cada uno se dispersó por separado. Me di cuenta de que la gente había empezado a hacer las maletas, lo que me desanimó. Cumplí con las normas y empaqué todo, dejando mis maletas junto a las de Carol y Sofía en nuestra tienda. Una vez que lo hice, no me apetecía quedarme en nuestra tienda y me aventuré a dar un paseo para pensar en todo lo que había sucedido. Como era de esperar, mis pies me llevaron hasta Toby. El perro me saludó alegremente y me senté a su lado, sin siquiera pedirle permiso a Daril para unirme a los dos. Aunque al cazador ya no parecía importarle. ¿Qué te pasó en las orejas? Pregunté con curiosidad. Daril levantó la vista un momento y su rostro estaba desconcertado. Las que les cortaste a esos caminantes añadí rápidamente cuando Daril extendió la mano para tocarse las suyas, confundido. Me reí un poco y Daril negó con la cabeza. Rick me hizo deshacerme de ellos respondió. Dijo que asustarían a la gente. Su tono era ligeramente amargo y resoplé. Sí, porque estoy segura de que a la gente le habría encantado ver orejas podridas como collar. Daril solo sonrió y yo sacudí la cabeza con incredulidad antes de que los dos nos volviéramos a quedar en silencio. Miré hacia el campamento, observando a todos mientras se ocupaban de sus asuntos, charlando entre ellos. Sin embargo, la tensión era evidente en sus rostros. No quiero irme le dije a Daril, rompiendo el silencio. Acaricí la nariz de Toby lentamente antes de mirar al cazador. Noté que ella había empacado y estaba listo para irse también. Daril se encogió de hombros ante mi pregunta. Supongo que no es nuestra elección murmuró. Erschel quiere que nos vayamos, así que tenemos que irnos. ¿Y qué opinas de todo esto? Pregunté sin poder evitarlo. Daril enarcó una ceja. ¿Qué opinas de todas mis mentiras? Durante toda la noche me habían mirado con desconfianza, lo cual ya me esperaba. Shane se empecinó en ignorarme por completo, y Lori hizo lo mismo. Noté que Dale, Ted o Guilén duraban. No me odiaban abiertamente, pero sabía que tenían sus dudas. Andrea, Carol, Carl y Sofía no eran diferentes de antes, me trataban exactamente igual que siempre. Rick había aceptado mi arrebato desde hacía mucho tiempo y deduje que todavía confiaba en mí, tratándome de la misma manera que Andrea, Carol, Carl y Sofía. Daril no se distinguía. Daril resopló ante mis preguntas y sonrió. Pensé en mi aportación a la discusión antes de dejar muy claro de qué lado estoy, afirmó. Fruncí el ceño, aunque recordé el comentario de Daril durante la discusión. Me había defendido, al igual que Andrea. Me había olvidado de eso y una pequeña sonrisa apareció en mi rostro. Gracias por eso, le dije sinceramente. Se encogió de hombros como si no fuera nada. No fue justo que te atacaran así. Nadie más que la rubia te defendía. Pensé que era mejor que yo interviniera. Sonreí aún más. Bueno, te lo agradezco mucho respondí. Daril asintió una vez y miró hacia otro lado, algo incómodo. Aunque supuse que todos los agradecimientos que le había dado lo hacían sentir incómodo. Supongo que no podrás llevar a Toby a cazar contigo después de todo, ¿no? Murmuré, rompiendo el silencio, y mis ojos se posaron en el perro que estaba a mi lado. Daril soltó una risita. Supongo que no. O al menos no ahora mismo dijo él. No sé realmente qué pasará después de mañana. No estoy seguro de adónde planea llevarnos Rick. Su tono era amargo, lo percibí, y fruncí el ceño. ¿No confías en Rick? Supuse. Confío en Rick, pero Shane, sin embargo, se quedó en silencio y suspiró. Ese tipo es como el diablo sobre el hombro de Rick, murmurándole constantemente al oído. No se puede confiar en él. ¿Y eso te convierte en el ángel que está en su hombro? Pregunté, sonriendo levemente. Daril levantó la mirada para encontrarse con la mía. Hubo un largo momento de silencio mientras nos mirábamos el uno al otro, sin dar marcha atrás. Había casi una sensación de sorpresa en su mirada por lo que había dicho, tal vez nerviosismo también. Aunque no estaba muy segura. Sin embargo, había algo más en sus ojos que me irritaba. ¿Por qué no podía recordar por qué me resultaba tan familiar? No soy el ángel dijo Daril después de un rato, cediendo y rompiendo la mirada fija. Bueno, tu chaqueta no te sienta bien respondía sintiendo hacia el lugar donde colgaba su chaqueta de un árbol, mostrando las alas de ángel cosidas en la espalda. Daril la miró antes de reír, la risa más sincera que le había oído desde que había llegado. Su sonrisa iluminaba su rostro cuando se reía y era refrescante verlo así, en comparación con su habitual comportamiento estoico. Te lo concedo, niña. Asintió. El silencio se prolongó un poco más, aunque era mucho más cómodo que antes. Seguía acariciando a Toby sin rumbo fijo, mientras Daril miraba fijamente a través de la línea de árboles, pensativo. ¿Por qué estás tan lejos? Pregunté de repente, mientras mis pensamientos saltaban de una cosa a otra. Daril se volvió hacia mí con el ceño fruncido. Del campamento continué. ¿Por qué tu tienda está separada del resto? Daril no respondió a pregunta, simplemente miró hacia otro lado y la evitó. Supongo que es un poco como tú. Tú también te distancias. ¿Es sólo una reiteración física de tu carácter? ¿Estás intentando psicoanalizarme, muchacha? ¿No estás intentando hacerme una maniobra psiquiátrica con tus palabras elegantes? Susurró, volviéndose hacia mí con una mirada fulminante. Me sorprendió tanto su intensidad que me aparté de golpe. No intenté hablar en voz baja. Pensé que te sentirías sola, eso es todo. Los ojos de Daril me juzgaron por un momento antes de suspirar y apartar la mirada. Lo prefiero así murmuró. Suspiré también, casi comprendiendo el aislamiento del hombre. No se sentía parte del grupo, como si no tuviera un lugar o una posición que ocupar. Pensaba que era simplemente el paleto que los buscaba. Pensaba que su valor era limitado y, por lo tanto, se aisló del contacto. ¿Qué vida tan solitaria debía llevar? Sin embargo, había algo detrás de sus ojos. ¿Ira oculta? ¿Traición? Había visto esa mirada antes, aunque todavía no entendía su significado. Sin embargo, de lo que podía estar segura era de que el hombre que tenía delante estaba perdido. Encajaba en este nuevo mundo porque el nuevo mundo no requería ninguna compañía o amistad duralera, sólo la idea de sobrevivir. Y aunque Darill Nixon puede ser bueno en la supervivencia, sin contacto con otras personas, estaba destinado a perder toda esperanza de humanidad y convertirse en una bestia sin mente, sólo centrada en sobrevivir. No me gustaba pensar en cómo terminaría si continuaba así. Siempre hay que mirar el lado negativo, ¿no? Dijo una voz burlona en mi cabeza. Fruncí el ceño y de repente una conexión reaccionó en mi cabeza cuando volví la mirada hacia Darill. Una cara familiar resonó en mi mente, pero antes de que pudiera pensar en algo, mi proceso de pensamiento se interrumpió. Ya tengo al perro de todos modos dijo Darill. Fruncí el ceño, mis pensamientos todavía estaban un poco aturdidos. ¿Qué? Tartanudé. Darill asintió en dirección a Toby y yo miré al perro ligeramente confundida. No estoy solo, tengo al perro. Ese maldito animal no me deja en paz, así que es difícil evitar a todos. Sus insinuaciones eran claras y levanté una ceja ante la mirada penetrante del hombre. ¿Está intentando evitarme, señor Dixon? Pregunté. Darill se limitó a sonreírme con sorna y no dijo nada más. Me siento profundamente ofendida por eso. Fingí estar herida y crucé los brazos sobre el pecho. Darill se rió entre dientes y negó con la cabeza. Sin duda, era agradable ver ese cambio en el hombre. Me alegró verlo sonreír y no pude evitar esperar tener algo que hacer al respecto. Supongo que no eres tan malo admitió de repente, lo que me hizo girarme hacia él con curiosidad. Aunque a veces no sé cuándo callarme. Ja, ja, respondí secamente y con el ceño fruncido. Darill se rió de nuevo y se encogió de hombros. Pero encontraste a Sofía, la trajiste de vuelta con su mamá. Demostraste tu valor en el campamento y lo que hiciste hoy fue bastante valiente. Hizo una pausa, sin mirarme y luciendo cada vez más incómodo. Sentía curiosidad por esa parte timida de Darill, pero lo atribuía al hecho de que el hombre no era exactamente un experto en lo que respecta al contacto con otras personas. Supongo que lo hiciste bien según mis libros. Hubo un momento de silencio mientras dejaba que las palabras se asimilaran y una sonrisa se dibujó en mi rostro. ¿Acabo de recibir un cumplido de Darill Dixon? Pregunté, tratando de aliviar la tensión que repentinamente se había apoderado de Darill. ¿Funcionó, ya que el hombre se volvió hacia mí con una sonrisa burlancia? Aunque traté de tomar toda la conversación como una broma, no pude evitar sentir una extraña sensación cálida en el estómago por las palabras del hombre y las breves sonrisas genuinas que acababa de ver en él. No te acostumbres. De repente, sentí una presencia detrás de mí en la habitación vacía que ocupaba. En ese momento, estaba en la cocina, preparando el desayuno para los tres y buscando algo adecuado para Toby. Habíamos estado viviendo en la misma casa durante poco más de cuatro días y, afortunadamente, todavía no nos habían descubierto. Sin embargo, cada vez que miraba hacia afuera, al otro lado de la calle, podía ver que los muertos se estaban poniendo nerviosos. Sentían nuestra presencia e incluso algunos habían empezado a sospechar de nuestra casa. Algunos se aventuraron a acercarse y comenzaron a golpear los marcos de malera. Al principio, habíamos decidido ignorarlos. Michonne dijo que se irían con el tiempo, pero Merle se cansó del ruido. Todos estábamos sentados abajo, en una de las salas principales, y el sonido de las manos golpeando con fuerza la puerta de malera impedía que ninguno de nosotros pudiera hablar. Sin embargo, de repente, el campesino se fue, abrió la puerta trasera y me dijo que la cerrara detrás de él y la abriera cuando me lo pidiera. Hice lo que me dijo, no sin algunas protestas, y en cinco minutos Merle estaba de nuevo dentro de la casa, cubierto de sangre, aunque completamente satisfecho con la ausencia de ruido. Michonne no estaba nada contenta. Sabíamos entonces que nuestra estancia iba a tener que terminar pronto, ya que nunca nos gustó pasar demasiado tiempo en un lugar y la comida ya estaba junta, esperando nuestro eventual traslado. Sentí la repentina presencia detrás de mí y me sentí tensa. En un instante, me di la vuelta, lista para sacar mi arma, solo para encontrarme con Merle en la puerta. Sus ojos se posaron en el lugar donde mi mano sostenía firmemente el arma, aunque no dijo nada al respecto. Tenía el ceño fruncido. ¿Qué pasa? Pregunté, levantando una ceja. Merle gruñó y me hizo señas para que lo siguiera. Con el ceño fruncido y curioso, obedecí. En silencio, me dio a través de la casa y por las escaleras, antes de llevarse un dedo a los labios. Señaló el dormitorio de Michonne, cuya puerta estaba entreabierta y asintió con la cabeza cuando me vi confundida. Confundida por las acciones del hombre, aunque sabía que no debía discutir, caminé lentamente hacia la puerta y de repente escuché una conversación desde adentro. Pero tenemos mucha protección aquí, no hay tantos con los que lidiar. Una pausa. Sí, sé que mudarse es vital. Aunque aquí hay mucha comida para que nos dure mucho tiempo. Otra pausa y un suspiro. ¿Pero a dónde iríamos? ¿Dónde es seguro? ¿Hay algún lugar seguro? Miré hacia atrás a Merle, quien me hizo señas para que entrara a su habitación. Con el ceño fruncido, lo seguía adentro y él cerró la puerta detrás de él. ¿Qué fue eso? Pregunté lentamente. La voz era la de Michonne, eso era seguro, pero Michonne estaba sentada sola en su habitación. Merle se encogió de hombros. Llegó un tiempo haciéndolo me dijo. Estaba pasando para ir al baño cuando la oí por primera vez. Pensé que te estaba hablando a ti, así que no le di importancia. Luego te oí dando golpes en la planta baja y supe que no podía ser. Estuve escuchando un rato y me di cuenta de que la zorra no estaba recibiendo respuesta. Está hablando sola. Se cruzó de brazos y frunció el ceño. La vieja Mickey se ha vuelto loca. No está loca. Dije rápidamente en defensa de Michonne, aunque tenía mis dudas, la verdad. Definitivamente era una situación extraña pensar que ella hablaba sola. Supongo que te volverías loca en una situación como esta intenté decir, sin mucha convicción. Merle levantó una ceja y resopló. Hablar solo es el primer síntoma de locura murmuró Merle. Puse los ojos en blanco ante esto. Ninguno de los dos tiene amigos imaginarios y estamos en el mismo mundo jodido que ella. No sabemos todo lo que ha pasado, señalé. La expresión de Merle me indicó que no estaba muy contento con mi respuesta. Ninguno de nosotros sabe realmente por lo que ha pasado. El otro replicó Merle. Hubo una larga pausa de silencio que se llenó con el sonido distante de la continua charla de Michonne en el pasillo. Vi que el único puño de Merle se cerraba con fuerza y su rostro se ensombrecía. No voy a quedarme con ninguna loca. ¿Qué vamos a hacer si tiene una crisis nerviosa e intenta matarnos? Pregunto. El hecho de que esté hablando sola no significa que vaya a hacer eso. Argumenté. Merle no parecía convencida. ¿Y qué sugieres que hagamos entonces? Déjala respondió con naturalidad, aunque tuve la sospecha de que estaba bromeando. No importaba cuántas veces dijera que lo haría, sabía que Merle no podía irse así nomás. No después de todo lo que habíamos pasado juntos. Puse los ojos en blanco como respuesta y crucé los brazos sobre el pecho para imitar la postura del hombre. Él entrecerró los ojos ante esto y se burló en respuesta. Justo en ese momento, la puerta de la habitación de Merle se abrió, sobresaltándonos a los dos. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó Michonne con desconfianza. La miré y vi una expresión confusa en su rostro. Cuando me volví hacia Merle, él estaba mirando fijamente a la mujer. Afortunadamente, Michonne no pareció darse cuenta, sus ojos estaban fijos en mí. Nada le dije. Sólo estábamos discutiendo cuál será nuestro próximo destino. Mentí rápidamente y Michonne pareció ligeramente convencida. El último grupo con el que estuve habló de un refugio seguro e intervino Merle de repente, apoyándome en mi mentira. Me sentí agradecida de que el hombre no hubiera sacado a relucir el otro asunto con Michonne. Al menos no ahora. Fort Benning, creo. Se supone que es un lugar seguro. ¿Vas a ir allí? Fort Benning. Resopló Michonne. Antes de encontrarme con ese grupo, me dirigía a Fort Benning. El lugar más seguro para estar cuando esta mierda se desatara. Finalmente llegué y encontré una base militar, llena de equipo médico y suministros en abundancia. Hizo una pausa y suspiró. Sólo que la base había sido invadida unos días antes de que yo llegara, todos los que habían estado allí habían sido expulsados, asesinados o huyeron para sobrevivir. Miró a los dos con ojos pesados. Fort Benning ya no existe. Se formó un silencio pesado entre nosotros y vi a Merle procesar esto pensativamente. Si bien no sabía que era Fort Benning, podía sentir que la información definitivamente había dejado un impacto en Merle. Él seguía frunciendo el ceño, con las cejas fruncidas, sin decir una palabra. Michonne estaba de pie en la puerta, sus ojos moviéndose rápidamente de un lado a otro, casi tratando de leer nuestras mentes, al parecer. Pensando en la conversación que Merle y yo estábamos teniendo anteriormente, no pude evitar moverme torpemente y evitar la mirada de Michonne por completo. «Será mejor que termine de desayunar», murmuré finalmente, ya que no quería estar más en esa habitación. Con una última mirada significativa a Merle, dejé a la pareja y regresé a la cocina. Una vez más, Fort Benning no significaba nada para mí. Ni siquiera había oído hablar de él hasta que Merle lo mencionó. El hombre mismo ni siquiera lo había mencionado antes. Aún así, el hecho de que lo que una vez fue una base segura ahora sea exactamente igual que el resto de Estados Unidos, potencialmente el mundo, me dejó sin optimismo sobre nuestras posibilidades. Me dejó una sensación pesada en el estómago y miré alrededor de la cocina en la que me encontraba, torpemente, tratando de mantener la calma. Vi a Toby llegar a la puerta de la cocina, inclinando la cabeza ligeramente y mirándome fijamente. Con una pequeña sonrisa, le hice una seña al perro para que se acercara, pasando mis manos por su pelaje cuando llegó a mi lado. Y a pesar de todas mis protestas, la aparente conversación de Michonne consigo misma era, sin duda, muy extraña. ¿Qué vamos a hacer si tiene una crisis nerviosa y trata de matarnos? Las palabras de Merle se me quedaron grabadas y no pude evitar sentirme un poco aprensiva por mi amiga. Sin duda, era un contraste con toda la confianza que se había construido entre nosotros durante y después de estar en ese otro campamento. Incluso mientras trataba de concentrarme en eso, todavía me sentía un poco cautelosa al respecto. Con un suspiro, apreté mi cara contra el cuello peludo de Toby. ¿Qué nos estaba pasando? Cuando me desperté a la mañana siguiente, la última mañana, me recibió una tímida sonrisa de Sofía. Estaba sentada cerca de la entrada, con su muñeca en el regazo y sus manos tirando frenéticamente de los brazos de Elisa. Atribuí sus movimientos a los nervios. Pronto nos pondríamos en camino y volver a hacerlo no era algo que nadie estuviera deseando. Eché un vistazo a mi lado y vi a Carol recogiendo su ropa de cama y la de Sofía, tarareando suavemente para sí misma. Era un milagro que no me hubiera despertado con sus movimientos, aunque Carol siempre tenía cuidado de no molestarme por las mañanas. Me moví un poco y debí haber llamado su atención cuando la mujer me sonrió al ver que abría los ojos. «Buenos días», Rubi saludó Carol con calidez. No pude evitar notar el tono tenso detrás de sus palabras. Le devolví la sonrisa, aunque fue más bien una mueca. Me levanté de la cama y comencé a juntar mi propia ropa de cama y a apilarla junto al resto de nuestras cosas que Carol había reunido en la esquina. Miré a mi alrededor y vi que la carpa se veía muy vacía y eso hizo que mi estómago se retorciera tristemente. «¿A dónde iremos ahora, mamá?» Preguntó Sofía, rompiendo el silencio. Su tono era tranquilo y vacilante, no su habitual tono alegre. Vi que Carol se detuvo y me miró antes de responderle a su hija, con una cálida sonrisa fija en sus rasgos. «No lo sé, pero donde sea que esté, Rick se asegurará de que sea seguro para nosotros», le dijo Carol a Sofía con tanta claridad. «Fue agradable ver que la mujer tenía fe en el líder. Lo único que importa es que estemos juntas». Volvió a sonreír cálidamente a su hija antes de besarla con cariño en la cabeza. Sonreí ante el gesto. Sofía asintió lentamente ante las palabras de su madre antes de volverse hacia mí. «¿Vendrás también, verdad, Ruby?» Preguntó con un tono esperanzador. Hice una pausa para procesar mi respuesta, pero Carol habló por mí. «Por supuesto que lo será» comenzó. «Ahora somos su familia, y la familia se mantiene unida en momentos como este». Sentí que me dolía el corazón ante sus palabras y miré con asombro a la mujer que estaba frente a mí. Sofía sonrió ante la respuesta y se volvió hacia mí expectante, aunque me quedé mirando a Carol. «Ahora somos su familia». La mujer mayor se volvió hacia mí con una sonrisa cariñosa y asintió como para confirmar sus palabras. Yo tampoco las habría creído del todo si no las hubiera escuchado momentos antes. «Por supuesto que iré contigo» le dije a Sofía cuando recuperé la voz, aunque mis palabras estaban a punto de quebrarse. «No puedes deshacerte de mí tan fácilmente». La chica saltó hacia adelante y me rodeó con sus brazos con una sonrisa alegre. Por encima de su hombro, miré a Carol a los ojos y sonreí lo mejor que pude para demostrarle mi agradecimiento por sus palabras. Carol pareció comprender y asintió lentamente. «Sofía, ¿por qué no vas a saludar a Carol?» Sugirió Carol mientras Sofía se alejaba de mí. «Ruby y yo iremos detrás». Sofía no dudó ante la mención de su mejor amiga y nos sonrió una última vez a cada una de nosotras antes de salir corriendo de la tienda. Observé su figura saltar entre las solapas de la entrada de la tienda mientras Carol se ocupaba de ordenar la pila de nuestras pertenencias, tarareando suavemente para sí misma otra vez. Mis ojos se dirigieron a la mujer que estaba ocupada y la observé en silencio. Aunque sólo la conocía desde hacía poco tiempo, me había abierto las puertas de su familia. Me había dado la bienvenida con los brazos abiertos y en su corazón y en el de su pequeña hija. Esta constatación me afectó profundamente. «Carol», empecé a decir, sin saber cómo expresar con palabras la satisfacción que sentía. Carol se volvió hacia mí y dejó de hacer lo que estaba haciendo. La mujer mayor me observó con atención antes de sonreír y sentarse frente a mí. Cuando Sofía se fue, sentí que todo mi corazón se lo había llevado a ella. Me sentí vacía y rota, comenzó, con un tono tranquilo. Tragué el nudo que tenía en la garganta y me moví un poco en el asiento. Carol continuó rápidamente. «No sé si Sofía te ha contado sobre su padre». Me dijo que era un hombre malo susurré, con la voz entrecortada. Carol no se inmutó ante esta confesión. «¿Qué te hizo daño?» La mujer asintió lentamente. «Ed murió en Atlanta» me dijo Carol, con voz todavía firme. Los caminantes se lo comieron cuando atacaron nuestro campamento. La misma noche en que Andrea perdió a su hermana, en realidad. Los ojos de Carol se desviaron un poco al pensar en esa noche, aunque volvieron a mí con una sonrisa. «No pretendo pensar que Ed era un buen marido o un buen padre». No lo era. Lloré cuando murió porque era todo lo que había conocido y, en el fondo, lo amaba a mi estúpida manera. Aunque ahora no desperdicie mis lágrimas por él. Dejé todo atrás en Atlanta, incluido mi amor por ese hombre. Todo por lo que vivía era por Sofía y sólo por Sofía. Carol hizo una pausa para morderse el labio por un momento. Pero luego pensé que la había perdido y que todo mi mundo a mi alrededor se estaba desmoronando. Su voz se entrecortó y pude ver sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Tuve tantas pesadillas sobre perderla, sobre no encontrarla nunca o encontrarla algún día para que fuera una de esas cosas. Fue una agonía verla huir con esas cosas persiguiéndola, sintiéndome tan maldita mente impotente como me sentía. Se rió amargamente. Culpé a Rick por todo. No debería haberlo hecho, pero lo hice. Él fue el único lo suficientemente valiente para correr detrás de mi pequeña niña y todo lo que hice fue gritar y exigirle por qué no había hecho lo suficiente. Sacudió la cabeza y la inclinó ligeramente casi avergonzada. No puedo perdonarme por lo que hice, por todas mis acusaciones. Rick no las merecía. Es un buen hombre e hizo lo mejor que pudo por mi pequeña niña. Darill también. Carol me sonrió suavemente antes de alcanzar su espalda y sostenerme un objeto familiar. ¿Sabes qué es esto? Rosa la evigata murmuré, mirando la flor. Carol no ocultó su sorpresa y sonreí casi tímidamente. A mi madre le encantaban las flores le expliqué brevemente y la mujer sonrió cálidamente antes de volver a mirar la flor que tenía en la mano. La mirenuté que había sido colocada en una botella de cerveza vacía. Darill me dio esta me dijo y no pude evitar abrir los ojos de par en par por la sorpresa, aunque los ojos de Carol sólo estaban enfocados en la flor que tenía en la mano. Me contó la historia de la rosa Cherokee, sobre cómo florecían de las lágrimas de las madres que perdían a sus pequeños. Sonrió cálidamente antes de levantar la vista y encontrarse con la mía. Me dijo que esta floreció para mi pequeña. Con esto, le sonreí cálidamente a la mujer, a pesar de mi sorpresa de que estuviera hablando de Darill, el rudo y solitario campesino. ¿Sabes, Darill Nixon hizo más por mi hija en un día de lo que su padre hizo en toda su vida? Es un buen hombre, tan bueno como rico Shane. No sabía qué decir a eso, aunque no estaba en desacuerdo con sus palabras. Carol miró con cariño la flor antes de sonreírme de nuevo. Salvaste a mi pequeña. Me tragué mi réplica de desacuerdo, no quería más gratitud de estas personas, aunque Carol continuó de todos modos. Sé que odías que todos lo digamos, pero lo hiciste. Eres la bendición que la rosa Cherokee nos trajo de las lágrimas que derramé. Eres el milagro que floreció de este flor. Mi garganta se hizo un nudo ante la palabra milagro ya que no pensé que la palabra fuera apropiada en absoluto, pero nuevamente Carol continuó a pesar de mi expresión de sorpresa. Darill me dio esta flor y tú me diste a mi hija. Otra sonrisa, tan llena de felicidad y gratitud que me abrumó. Y ninguna cantidad de gracia será suficiente para ti, Ruby. Ni siquiera de cerca. Carol empecé a decir con voz débil. En realidad, no quiero más agradecimientos. Ustedes han hecho mucho por mí, me han acogido, me han dado un lugar donde quedarme, y esa es toda la gratitud que necesito. No salvé a Sofía esperando nada a cambio. Al oír esto, la sonrisa de Carol se ensanchó. Y es exactamente por eso que eres especial. Carol y yo salimos de la tienda poco después, mi cabeza todavía dando vueltas por todo lo que Carol me había dicho. El resto del campamento ya estaba levantado y nos dieron comida cuando nos acercamos. Acepté la mía con una sonrisa agradecida antes de sentarme junto al fuego. Al igual que la noche anterior, desayunamos con una sensación de tensión. Al mirar alrededor del campamento, noté que las tiendas estaban vacías y no pude evitar que se me revolviera el estómago al verlo todo. No quería irme y, a juzgar por las expresiones de los demás, nadie más quería tampoco. Recorrí con la mirada los rostros que me rodeaban antes de detenerme en un individuo. Miré a Darill a través del fuego e intenté sonreír, aunque sabía que sonaba más como una mueca. No se me daba muy bien sonreír esa mañana. Darill respondió con una pequeña sonrisa que me indicó que estaba sintiendo la misma sensación de aprensión por el día que se avecinaba. Todos estaban seguros. Cuando me giré para mirar el fuego, mis pensamientos volvieron a todo lo que Carol me había dicho esa mañana y mastiqué mi comida con el ceño fruncido y pensativo. Pero de repente Rick se puso de pie y todas las miradas se dirigieron hacia él. Mis pensamientos por el momento fueron interrumpidos. Tengo que ir a hablar con Erschel nos dijo a todos con un suspiro. Con suerte, una noche de sueño le habrá hecho cambiar de actitud. Shanner resopló, anunciando lo que el hombre sentía por esa pizca de optimismo, y Rick lo silenció con una mirada fulminante. Incluso si no es así, iré a buscar nuestras armas. Quiero que se vayan todas las tiendas y que todo esté empacado y listo mientras no estoy. Sea como sea que vaya esta conversación, nos iremos lo antes posible, así que los vehículos deben estar cargados y listos. ¿A dónde iremos? Preguntó Andrea, la pregunta que todos estaban pensando. ¿Fort Benning? Sugirió Shanne. Fruncí el ceño cuando las palabras salieron de sus labios. ¿Fort Benning? Rick se volvió hacia su compañero con una expresión menos dura que antes y asintió una vez. No interrumpí a Rick para que no dijera nada y de repente todos los ojos estaban puestos en mí. Sacudí la cabeza. Ford Benning no es una opción. Sentí que se avecinaba a otra confrontación, pero no me importó. Me quedé mirando a Rick esperando una respuesta. ¿Y por qué? Preguntó Shanne. Puse los ojos en blanco y miré al hombre. Uno de los supervivientes con los que estuve después de dejar al otro grupo había estado en Fort Benning. Dijo que había sido invadido por caminantes y que todos los que estaban allí habían muerto o habían huido, le dije sin rodeos. No es una opción. Me sorprendió la falta de objeciones o argumentos a mis palabras, solo me quedé con una breve pausa de silencio. Entonces, ¿a dónde iremos? Preguntó Glenn pensativo. Rick hizo una pausa antes de suspirar. Pensaremos en algo murmuró antes de volverse hacia mí. Puedes venir conmigo a hablar con Erschel, te voy a necesitar. Asentí una vez y me puse de pie, sin molestarme en cuestionar al hombre o sus motivos. Shanne parecía disgustado por esto, pero no dijo nada, permitiendo que su expresión hablara por sí sola. Rick se volvió hacia su esposa, quien asintió. Lo empaquetaremos todo, respondió ella a su pregunta silenciosa. Rick asintió una vez antes de volverse hacia mí y dirigirse hacia la granja. Con un suspiro, lo seguí. Cuando entramos en la casa de campo, reinaba un silencio sepulcral. Rick dejó que la puerta se cerrara con un crujido detrás de nosotros y llamó a los habitantes de la casa para advertirnos de nuestra presencia. Miré a mi alrededor con asombro, lo que solo hizo que la sensación de marcharme fuera peor. Hubo una pausa antes de que se oyeran pasos apresurados en las escaleras y magia apareciera de repente ante nosotros, con sus ojos moviéndose de Rick a mí. Venimos a hablar con Erschel le dijo Rick con voz firme. Ella asintió lentamente, sin dejar de mirarnos a los ojos. Papá está en la cocina respondió. Rick hizo un movimiento para esquivarla, pero ella se interpuso en nuestro camino antes de que pudiéramos irnos. Traté de hablar con él anoche, pero estaba igual los dijo en un tono más bajo, sin duda para que su padre no pudiera oír. Rick asintió lentamente. Gracias por intentarlo de todos modos, hiciste lo mejor que pudiste. Magie hizo una pausa, se lamió los labios y de repente pareció muy incómoda. ¿Estás bien, Magie? Rick aparentemente también lo había notado. Ella miró por encima del hombro y suspiró. Quiero ir contigo dijo en voz baja. Tengo una maleta preparada en mi habitación con todas mis cosas. Mis ojos se abrieron ligeramente ante esta confesión, aunque me abstuve de decir nada y dejé que Rick hiciera su trabajo. ¿Le has contado esto a Erschel? Magie negó con la cabeza. Magie, no escuchará lo que tengo que decir y sé que solo intentará detenerme susurró, sacudiendo la cabeza y con una mirada frenética. No puedo quedarme aquí sabiendo lo que sé ahora. No esperaré aquí a morir. ¿Y qué pasa con tu hermana? Preguntó Rick en voz baja. ¿Jimmy? ¿Patricia? Magie negó con la cabeza. No vendrán, solo escucharán lo que papá diga. Hubo una pausa entre los dos y yo seguí en silencio, mirándolos a cada uno por turno. Magie me miró suplicante, mientras que Rick parecía pensativo. Finalmente, Rick suspiró y negó con la cabeza. No desafiaré los deseos de tu padre, y no me dejaré aquí para morir. Interrumpió Magie, su tono no dejaba lugar a discusión. Soy lo suficientemente mayor para tomar mis propias decisiones, no necesito el permiso de mi padre. Sus ojos se llenaron de lágrimas y, a juzgar por la expresión de su rostro, su respuesta fue definitiva. Rick estudió su expresión en silencio antes de suspirar una vez más. Lleva tus cosas afuera y pide a Glenn que las empaque junto con el resto de nuestras cosas le dijo, con un tono cansado. Una sonrisa apareció en el rostro de Magie e hizo un movimiento para subir corriendo las escaleras, aunque Rick la detuvo antes de que pudiera hacerlo. Pero necesitas hablar con los otros tres. Mientras estamos allí hablando con Erschel, necesito que hables con Beth, Jimmy y Patricia. Tienes que tratar de convencerlos de que vengan también. Magie asintió con firmeza. Lo haré. Después de eso, Rick la dejó pasar y ella subió corriendo las escaleras sin decirle una palabra más para buscar sus cosas. La vimos irse, mi mente pensativa. Vamos me instó Rick, mientras se dirigía a la cocina. Con un suspiro, seguí a Alex Sheriff y los dos recorrimos las habitaciones de la casa hasta que encontramos a Erschel sentado solo en la mesa de la cocina, con el desayuno delante. Noté que nuestra bolsa de armas estaba a sus pies, lista para ser de vuelta. El propio granjero levantó la vista al ver nuestra entrada y arqueó una ceja. Hubo un momento de silencio antes de que Erschel nos hiciera un gesto para que nos sentáramos frente a él, cosa que hicimos. Sin duda, todo empezaba a aparecer ayer. ¿Deja Boo? Confío en que ya casi estés listo para irte preguntó Erschel lentamente, mientras tomaba un bocado de su desayuno. Su mirada se movía de un lado a otro, como si estuviera juzgando nuestros movimientos. Estamos empacando ahora, le dije cuando Rick no le respondió al hombre. Erschel asintió y rompió el contacto visual para volver a mirar su comida. Si este es otro intento de convencerme de que no actúe así, Rick, entonces te diré que tus palabras serán en vano afirmó Erschel sin rodeos. No me voy a Tabranja y mi familia tampoco. Tragué saliva, pensando en la interacción que había tenido con Maggie en ese momento. Parece que decides tan rápidamente la decisión de tu familia, sin siquiera preguntarles qué quieren, observó Rick. Sé lo que es mejor para ellos. ¿Y tú? Me desafió Rick, con las cejas levantadas. La pareja estaba sumida en un debate silencioso y de repente me pregunté por qué me habían pedido que participara en esa discusión en particular. Ayer había dicho lo que tenía que decir, Rick ya no me necesitaba. Como si percibiera mi confusión, Erschel se volvió hacia mí con una expresión cálida. Me pregunto por qué estás aquí presente, querida, dijo en voz baja. Porque supongo que Rick será el que hable. Solicitamos que nos devuelvan nuestras armas interrumpió Rick de repente. Erschel lo miró y luego miró la bolsa que tenía a sus pies. Son nuestras armas, es lo justo. El granjero asintió y se agachó para colocarla sobre la mesa que teníamos delante. De un empujón, la empujó por encima de la mesa y yo miré la bolsa que teníamos delante con el ceño fruncido. Rick la abrió y miró el interior con curiosidad. Está todo ahí y contabilizado, nos dijo Erschel con tranquilidad. Rick asintió, aparentemente satisfecho de confiar en el hombre, y se volvió hacia mí. Llévenlos afuera y no los pierdan de vista, dijo de repente. No quiero que le entreguen armas a nadie hasta que regrese. Especialmente Shane, permaneció en silencio, pero lo escuché alto y claro y, con un suspiro, me levanté de la mesa. Entonces, ¿por eso me pediste que viniera? Murmuré. Rick asintió. Confío lo suficiente en ti como para saber que obedecerás mis órdenes respondió con firmeza. Observé al hombre con atención, sorprendida por la palabra confianza. Tragué saliva y me puse la bolsa al hombro, sin hacer caso de su gran peso. Si esta es la última vez que nos hablamos, querida, entonces ruego a Dios que te acompañe en el camino que tienes por delante dijo Erschel de repente. Me volví hacia el hombre y sonreí un poco. No era una persona religiosa, pero apreciaba su sentimiento. Gracias por su hospitalidad, le dije al hombre con seriedad. Él asintió en respuesta y me volví hacia Rick. Cuidaré de ellos, prometí, antes de dejar a la pareja con su discusión. Todas nuestras pertenencias estaban empacadas y apiladas junto a la puerta principal, listas para mudarnos. Toda la comida que habíamos robado de la cocina estaba colocada en cajas que habíamos encontrado por toda la casa vacía y estaban apiladas junto a nuestras maletas, todas esperando a ser escoltadas hasta el camión que nos esperaba. La puerta principal estaba abierta y todos estábamos reunidos en la sala de estar, planeando nuestra próxima mudanza. ¿Quién conducirá? Pregunté mirando a ambos. Yo conduciré dijo Mechonne sin dudarlo. Iré primero a la camioneta con Toby. Si soy rápida, debería subirme a la cabina sin que nadie me note y haré funcionar el motor para estar lista cuando sea necesario. Fui a ascendir, pero el hombre que estaba a mi lado intervino rápidamente. ¿Y qué pasa con Ruby y conmigo? Preguntó Merle, con los ojos puestos en Michonne. ¿Vas a dejar que nos encarguemos de todo? Ni siquiera se molestó en ocultar su sospecha y miró abiertamente a la mujer. Michonne, sin embargo, no se inmutó, aunque podía imaginar que ya estaba acostumbrada a que el hombre la mirara con tanta dureza. Tendrás que ser rápido, aunque probablemente te llevará varios intentos cargarlo todo, respondió. Intentaré cubrirte. ¿Lo intentarás? Murmuró Merle, entrecerrando los ojos. Michonne le devolvió la mirada con frialdad. No me gusta este plan. Es difícil. Es todo lo que tenemos. Michonne se encogió de hombros con indiferencia. Será mejor que nos pongamos en marcha rápido mientras están a una buena distancia de la casa. Podemos acabar con los rezagados, pero no podemos permitirnos atraer a un grupo grande de ellos. Entonces, ¿lo haremos ahora? Pregunté, con el corazón acelerado por el miedo a lo que íbamos a hacer. Michonne asintió y se levantó de su asiento. No hay mejor momento que el presente, dijo y se dirigió a la puerta principal y mi mirada se cruzó con la de Merle. Esta zorra está loca de remate me susurró Merle. Puse los ojos en blanco y seguí a Michonne, que ya había sacado su katana. Agarré mi bate para prepararme y noté que Merle agarraba con más fuerza el cuchillo que tenía en la mano. Me quedé junto a la puerta, sosteniendo la manija lista para abrirla. Michonne se puso en posición y Merle se apoyó despreocupadamente contra la pared junto a la puerta, sus ojos clavados en Michonne con una mirada casi maliciosa. «Deseame suerte» murmuró Michonne. Merle resopló y Michonne me miró a los ojos. Con una pausa, asintió una vez y yo lo tomé como una señal. En un movimiento rápido, abrí la puerta y Michonne salió corriendo, seguida de Toby. «Merle y yo no perdimos tiempo en observar su camino hacia el camión y reunimos el primer lote de suministros que debían cargarse en el camión. Cuando miramos hacia afuera, vimos que Michonne había sacado a tres de los muertos y había desatornillado la parte trasera del camión para que nos preparara. Había saltado al camión y el sonido de la puerta al cerrarse fue nuestra siguiente señal. Merle fue el primero en subir, con las bolsas sobre los hombros. Debido a su falta de manos, no podía llevar las cajas de comida y esa tarea me la dejaron a mí. Merle se había ofrecido, aunque era obvio que no era capaz de hacerlo y teníamos que hacerlo bien mientras tuviéramos la oportunidad. El único problema con las cajas era que eran pesadas. Suspiré y me puse en movimiento. Salí corriendo detrás de Merle y tomé su camino hacia la parte trasera del camión. Afortunadamente, Merle había dejado su primera carga en la parte trasera y ahora me estaba ayudando en mi turno sacando a los muertos que se acercaban demasiado a mí. Subí la caja a la parte trasera del camión antes de que los dos volviéramos corriendo a buscar el siguiente lote. Continuamos rápidamente e hicimos dos viajes más antes de que los muertos comenzaran a convertirse en un problema. Afortunadamente, sólo quedaba un grupo y los reunimos entre ellos e hicimos un último esfuerzo para llegar al camión y ponernos a salvo. Michonne estaba en el frente, lista para partir y el motor rugía ante la perspectiva. Merle fue más rápido que yo en la carrera de regreso al vehículo, arrojó sus maletas en la camioneta y se subió a la parte trasera listo para irse. Yo fui más lento, apenas esquivé las manos podridas, pero logré llegar con éxito a la camioneta y arrojé las cajas dentro. Merle me ayudó sacando a los rezagados que estaban cerca, pero se estaba poniendo difícil. Aún tenía que empujar las cajas hacia atrás y subirme. Rápidamente me di vuelta para sacar a uno de los muertos antes de que me alcanzara, sus manos estaban a punto de agarrar mi brazo. Vamos. Gritó Merle, empujándome a subir al camión cuando el cuerpo cayó al suelo. Lamentablemente, Michonne interpretó esto de manera incorrecta. Justo antes de que me subiera a la parte trasera de la camioneta junto a Merle, Michonne puso en marcha la camioneta y de repente pisó a fondo el acelerador. Antes de que me diera cuenta, la camioneta se alejaba a toda velocidad por la calle. Dejándome atrás. Caí al suelo, perdí el equilibrio por el repentino movimiento del camión que se alejaba a toda velocidad y sentí que se me encogía el estómago. Levanté la vista rápidamente y vi que el camión se alejaba a toda velocidad, con la cara de Merle mirándome con horror y su boca gritando palabras que no podía oír. Sin embargo, entre él y yo estaban las docenas de pies tambaleantes de los muertos, que se dirigían peligrosamente cerca de mí mientras yo yacía en el suelo. Un premio fácil de conseguir para ellos. Aunque por un momento, no pude hacer nada. La cabeza me daba vueltas por la caída y sólo podía pensar en una cosa. Me habían abandonado. El primer miembro del grupo que se acercó a mí fue Shanne y esto no fue ninguna sorpresa. Cuando salí de la casa de campo, comencé a ayudar a los demás a guardar nuestras cosas, sujetando con fuerza la bolsa que colgaba de mi hombro y sin ofrecer explicaciones por las que todavía las sostenía. Sentí que me observaban, preguntándose por qué estaba en posesión de la bolsa, pero las ignoré y recordé las órdenes de Rick. Él había confiado en mí y no estaba dispuesta a decepcionarlo. Así que mantuve la bolsa cerca de mí, ignorando el gran peso que tenía sobre mi hombro, y continué con las tareas que tenía entre manos. El hombre corpulento se acercó a mí con pasos cuidadosos mientras yo apoyaba la espalda contra un árbol para tomar un descanso. Al principio, hubo silencio entre nosotros mientras él permanecía de pie a mi lado, con las manos en los bolsillos despreocupadamente. Lo miré con atención por el rabillo del ojo mientras observaba los campos de Erschel, su mente prácticamente estaba pensando en algo mientras procesaba su siguiente movimiento. Esta no era una visita social, el hombre no perdería el aliento conmigo, así que esperé a que dijera lo que pensaba. La bolsa de armas estaba en el suelo a mis pies y la vigilé atentamente. «Entonces, Rick te nombró a cargo de las armas, ¿eh?» murmuró Shane de repente, sin perder el ritmo. «Me obligué a no poner los ojos en blanco». «Sí. Mal silencio». «Bueno, supongo que, teniendo en cuenta que ahora nos vamos de la granja, no hay ninguna razón por la que no debamos recuperar nuestras armas» empezó a decir Shane lentamente. Entrecerré los ojos ante sus palabras, aunque Shane seguía sin mirarme. «Me sentiría mucho más seguro si pudiera recuperar mi escopeta». Reprimí una burla. «Rick me ordenó que los cuidara y no voy a decepcionarlo» le dije al hombre con firmeza, sin permitir que mi tono me hiciera ningún comentario. Shane se volvió hacia mí y me miró fijamente con una mirada pesada. La ira estaba allí, aunque siempre la había, noté. Sin embargo, cualquier declaración que fuera a decir a continuación se interrumpió cuando Dale dijo mi nombre. Me fui de la presencia del hombre sin mirar atrás, cargando también la bolsa de armas sobre mi hombro. Dale estaba subido en la parte superior de la autocaravana, vigilando mientras el resto del campamento recogía sus cosas. Subir la escalera era mucho más difícil con el peso adicional, aunque lo hice rápidamente. Saludé al anciano con una sonrisa y me agaché a su lado, sintiéndome seguro de dejar que la bolsa que me habían confiado cayera a mi lado para permitir que mi hombro descansara. Giré el brazo hacia atrás, tratando de aliviar el dolor, y me froté el hombro con cuidado. «¿Supongo que Rick no quiere que se entreguen las armas todavía, no?» supuso Dale, con un tono amistoso. Asentí y él sonrió levemente. «Hombre listo. No se puede confiar en Shane y, después de su fiasco en el granero ayer, ciertamente no se puede confiar en él con un arma. Tararé mi acuerdo con el hombre. Rick está intentando convencer a Erschel de que venga con nosotros, aunque no estoy segura de que vaya a salir bien esa conversación» le dije. Sin embargo, Madgie ya había decidido que vendría con nosotros y está intentando convencer a los demás de que vengan también. Dale asintió y esto no pareció sorprenderlo. «Rick no los dejará atrás» suspiró. «Tampoco está en su naturaleza. Especialmente después de todo lo que Erschel ha hecho por su hijo. Miré al hombre a los ojos y sonrió amargamente, mirando por encima del hombro. Tienen miedo. Todos los homos» admití y Dale asintió con la cabeza. «No tenemos un rumbo, nada concreto a lo que apuntar», me dijo. Primero fue Atlanta, luego el CDC y luego Fort Benning. Dale se quedó callado y miró hacia abajo con ojos tristes. «Supongo que todo lo que hacemos es seguir corriendo. Aunque correr ahora es ilógico si no tenemos una dirección, correríamos sin rumbo. No podemos hacerlo para siempre. ¿Y quién dice que no encontraremos algo?» Sugerí, sorprendida por la ligereza de mi tono. «Dale» me miró. «Tienes el tono de alguien que se está rindiendo, lo cual no esperaba de alguien como tú, dale». Me recuerda un poco a mí. Me encogí de hombros y miré hacia los campos. Ha habido muchas veces en las que simplemente quise rendirme. Admití al hombre que tenía delante. Cuando escapé de ese grupo con otros dos, sentí que había esperanza. Por una vez, sentí que podíamos sobrevivir y, a veces, me olvidaba de los horrores y la pesadilla en la que vivimos ahora. Una pausa. Pero me separé de ellos y eso fue lo más aterrador que he experimentado desde el brote. Desde que comenzó, había estado con alguien, nunca sola. Encontré la mirada de «Dale». «No estoy segura de si alguna vez has estado sola en este nuevo mundo, dale, pero puedo decirte que nada te prepara para ello. Es un milagro cómo he sobrevivido». «Pero lo hiciste» señaló «Dale» con una leve sonrisa. Había una expresión de asombro en su rostro y su tono perdido había sido reemplazado ahora por su gracia habitual. «Ahora estás sentado frente a mí y sobreviviste». Sonreí levemente y asentí. «Eso es lo que quiero decir», comencé. He sobrevivido cuando pensaba que no había esperanza. Yo. Si yo pude hacerlo, entonces el grupo también puede. Ustedes son fuertes y sé que han pasado por mucho. Pero eso solo los ha hecho más fuertes. Sé que esto puede parecer aterrador, pero no creo que esto los destruya. Su grupo sobrevivirá a esto. «Nuestro grupo sobrevivirá a esto», me corrigió «Dale» suavemente, sonriéndome cálidamente. El sentimiento de hoy era contagioso. Sonreí a pesar de mí mismo y me aparté de la mirada penetrante de «Dale» para mirar al otro lado del campo, con la esperanza de aclarar mis pensamientos. Solo vi movimiento en la línea de árboles. Una figura. Un hombre. Laurent. El miedo me paralizó mientras miraba la familiar figura del hombre entre los árboles, era inconfundible incluso desde esa distancia, su cabello gris me deslumbraba, su postura firme era una imagen familiar, prácticamente grabada en mi memoria. No podía moverme, no podía pensar. Sin embargo, de repente, mis pesadillas se hicieron realidad cuando aparecieron más figuras entre los árboles que lo rodeaban, objetos que sospechosamente parecían armas en sus manos, y supe entonces que estábamos en problemas. ¡Oh Dios! Nos han encontrado murmuré, con los ojos muy abiertos por el miedo. Vi con el rabillo del ojo que Dale giraba la cabeza y que, sin duda, se centraba en lo que yo estaba viendo. Prácticamente podía ver la sonrisa burlona que se formaba en los labios de Philip. ¡Oh, Dios mío! Un solo disparo resonó en el cielo, silenciando toda conversación y movimiento detrás de nosotros en el suelo. Al darme la vuelta, vi que la bala había atravesado un árbol, no muy lejos de la cabeza de Shane. El grupo se detuvo en seco y vi el horror en sus rostros ante lo que vieron. La cabeza de Shane se giró hacia mí y pude sentir el acuerdo mutuo entre nosotros. Por primera vez en mi vida, al parecer. No perdí tiempo en arrojarle la bolsa de armas y las distribuyó rápidamente. Lori no perdió tiempo en gritarle a su marido, que salió corriendo seguido de los Greene. Vi sus expresiones de horror. ¿Qué está pasando? Preguntó Erschel, mientras sus ojos se posaban en las armas distribuidas con ojos furiosos y supe que inmediatamente había llegado a la conclusión equivocada. No, no lo entiendes, Dale intentó llamar desde lo alto de la caravana, aunque no llegó muy lejos. Se oyó otro disparo y todo pareció quedar en silencio. Nadie habló. Me volví hacia Dale y de repente me sentí mal cuando vi la sangre resbalando por su cuello desde una gran herida. Le habían disparado en el cuello. Dale tartamudeó un poco, solo logró toser sangre y trató de agarrarse el cuello, su expresión era de dolor. Jadeé de horror, tratando de atraparlo mientras se desplomaba, cayendo por el costado de la casa rodante. Sin embargo, no perdí tiempo en saltar, mis piernas se tambalearon por el impacto de golpear el suelo, pero lo ignoré y corrí hacia el hombre. Se escucharon gritos, al igual que las voces atronadoras de los hombres que daban órdenes. Cuando comenzaron los disparos, traté de ahogarlos y acuné la cabeza de Dale en mi regazo, tratando de detener el sangrado de la herida en su cuello, ignorando la pesada sensación de que sabía que no lo lograría. Su sangre ya estaba empapando mis manos y más seguía saliendo. Dale. Gritó la voz de Andrea, apareciendo de repente a mi lado. Vi como sus ojos escaneaban su cuerpo frenéticamente, las lágrimas acudían a sus ojos al ver la herida de bala en su cuello. Todo va a estar bien, dale, todo va a estar bien. Ella sollozó, intentando sujetar la herida como yo. No quería corregirla ni siquiera decir algo para consolar a la mujer. De todos modos, ni siquiera sabía qué decir. Simplemente observé, manteniendo la cabeza de Dale en mi regazo, con la esperanza de brindarle todo el consuelo que pudiera. Dale abrió y cerró la boca, casi como un pez, tosiendo más sangre sobre nosotros. Esto hizo que Andrea sollozara más fuerte cuando Dale gritó de dolor. «Ruby, Andrea. Vamos». Gritó la voz de Rick. Se oyeron más disparos, aunque todo parecía estar más apagado, ahora sólo importaba Dale. No miré a los demás y, en cambio, observé a la pareja que tenía delante. «No puedes dejarme», Dale rogó Andrea, su voz no se parecía a nada que hubiera escuchado de esa mujer. Me tragué el nudo en la garganta. «Por favor, no me dejes». Sus ojos parecieron buscarla, sosteniendo sus ojos vidriosos por las lágrimas con su mirada moribunda. «Lamento todo lo que te he dicho, lamento todo lo que ha pasado entre nosotros. Siempre estuviste ahí para mí y yo nunca podría hacer lo mismo. Eres tan bueno, Dale, tan bueno. No mereces esto. Por favor». Las lágrimas se estaban filtrando ahora y podía sentir que la respiración temblorosa de Dale se debilitaba. No estaba segura de si Andrea también podía o si simplemente lo estaba ignorando. Dale gritó de dolor otra vez, cerrando los ojos y mordiéndose los dientes con dureza. «Por favor, Dale, no quiero que te vayas». Hubo un momento de silencio mientras las miradas de la pareja se conectaban una última vez y solo podía esperar que Dale hubiera escuchado lo que Andrea le estaba diciendo. Dale abrió la boca, casi como si estuviera tratando de hablar, pero de repente su cuerpo se desplomó hacia atrás y sus ojos se pusieron vidriosos, sin ver nada más. Miré hacia abajo, sintiéndome entumecida por la comprensión. Ahora estaba sosteniendo el cadáver de Dale. Mis propias lágrimas cayeron en silencio, mientras Andrea detenía su ruidosa procesión de sollozos. Al mirar a la mujer, vi su rostro mirando al hombre frente a nosotros con horror. «¿Dale?» Intentó Andrea una última vez. Cuando miré a mi alrededor, lo que solo podría describirse como caos se desató a nuestro alrededor. Algunos miembros del grupo intentaban reunirse en vehículos, otros disparaban balas hacia nuestros atacantes. A nuestro alrededor, la gente corría, gritaba y disparaba. Aunque vi figuras, mi mente estaba tan entumecida que no podía distinguir las caras. Todo estaba borroso. Andrea y yo permanecimos junto al cuerpo de Dale, incapaces de movernos. Finalmente, sin embargo, logré fijarme en una figura, Rick, y vi que sus labios se movían de manera frenética, gritando órdenes a todos. «Salid de aquí». «Andrea, tenemos que irnos» le insistí, tragándome las lágrimas. Ella negó con la cabeza una vez, con los ojos fijos en Dale, y abrí la boca para hablar de nuevo, pero vi algo por encima de su hombro. La imponente figura de Shanne estaba parada frente al granero. No entendía cómo había logrado llegar hasta allí sin que le dispararan. Fruncí el ceño con curiosidad ante sus acciones, preguntándome qué esperaba lograr al abrir esa puerta. ¿No se había acordado de lo que había dentro de ese granero? Noté que su escopeta estaba levantada y apuntada. Sólo un segundo antes del ensordecedor disparo de su arma me di cuenta de lo que estaba haciendo. Había dejado salir a los caminantes del granero. «Oh, Dios mío», suspiré, preguntándome cómo podría empeorar esta situación sin añadir a los caminantes a la ecuación. Andrea debió haberme oído cuando giró la cabeza para mirar por encima del hombro y finalmente vio lo que yo estaba viendo. Shanne estaba corriendo hacia nosotros, agachándose y esquivando las balas que se dirigían hacia él. Detrás de él, el contenido del granero comenzó a salir y había mucho más de lo que realmente me había dado cuenta adentro. El ruido de los disparos era tan ensordecedor que los atrajo de inmediato. Algunos del grupo comenzaron a tambalearse alrededor del granero, en dirección al gobernador y sus hombres y, sorprendentemente, parecían estar abriéndose paso hasta allí sin que nadie los notara por ahora. Sin embargo, no todos fueron tras el otro grupo. Algunos comenzaron a tambalearse en nuestra dirección y desde la línea de árboles más allá del granero, noté que aparecían más figuras tambaleantes mientras el caos continuaba. Al parecer los muertos también se estaban uniendo a la lucha.